De mañana De mañana De mañana Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a nuestro programa De mañana, como cada día Desde las 7 de esta hora Estaremos con ustedes hasta las 10 Llevándole noticias Informaciones Llevándole análisis, comentarios Una manera De que usted comience el día Bien informado para irse A enfrentar a ese Enorme monstruo que es la vida El día a día Es difícil Buenos días, Fulvio, buenos días Muy buenos días, amado Buenos días a todos Un placer de encontrarme contigo Como cada día Igual A esta hora Es un placer también, amado Gracias a Dios Por estas primeras horas De hoy Martes También gracias a Telenor Que nos une Con todo el mundo Y siempre ese abrazo grande A todos los dominicanos Que añoran su terruño querido Que están fuera de aquí Y también a los de aquí Que siempre hacen esa complicidad Con nosotros, amado Y nos acompañan En de mañana Esto es de mañana Así mismo Es bueno Y hoy es el último día Del mes Del año 2019 A la medianoche Estaremos en el 2020 Ya O sea que Este es un día Digamos especial ¿No? Sí Un día bastante interesante Porque es un día donde El año termina El año comienza Un día donde se hacen muchos planes Donde la gente Utiliza muchas cábalas Para esperar el año Se come 12 uvas Y cada una pide un deseo Sí Las mujeres La sal La sal Las mujeres se ponen ropa Interior Interior De un color determinado Al revés Bueno Sí Las cabañuelas Sí También las cabañuelas Bueno las cabañuelas Comienzan Mañana Exacto Pero después de la medianoche Sí Comienzan hasta el día 12 Hasta el día 12 Y ahí según los viejos Pero las 12 para la entrevista Dicen las cabañuelas chiquitas Sí Ah sí Hablaban de una cabañuela chiquita O sea que son 24 días En cabañuela La cabañuela 12 Y los 12 de la cabañuela chiquita La cabañuela para los que no saben Es que cada día El comportamiento climático De cada día Representará El comportamiento climático De cada mes Comenzando el primer día en enero Y terminando el 12 en diciembre En diciembre Y la chiquita tiene dos meses Exacto Sí Sí Y como diría un amigo Que nosotros tenemos en común Ajá Y él dice Las limitaciones humanas Le ponen años Y fechas Y meses A la vida Porque para los chinos Este no es el año nuevo No, no, no El nuevo chino Es otro Entonces así le damos la bienvenida A Sócrates Muy buenos días Buenos días Buenos días Sócrates Buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy bien ¿Y tú? Cuéntame Realmente no Hay que Uno tiene que convivir Con esta Fantasía Esta ficción Que han creado Los seres humanos Y que se va un año Y que viene diciembre Y viene que se yo ¿Qué ves? Bueno, lo tienen organizadito Porque así están Las estaciones Que son Bien distinguidas En algunos hemisferios Le pusieron ese nombre Ya Son así Pero hay que seguir con eso Y que no va a ser Sí Y hoy Pero es que el tiempo No existe No existe Y hoy Si tú te vas A nivel cuántico A nivel cuántico Podemos dejarnos de eso El tiempo no existe No Ponga Ponga Baba que no tenga Ponga Y tú sabes Que la Biblia Lo registra Cuando dice Que para Dios Un día es como Mil años Y mil años Como un día Eso es para arreglar El asunto De los siete días Bueno Señores Hay de trabajo De haber quedado En los siete días Que ahí no es fácil Y para las citas Que uno hace También También Bueno señores Un día como hoy En mil ochocientos Cuarenta y seis Un treinta y uno De diciembre De mil ochocientos Cuarenta y seis El presidente haitiano Jean-Louis Pierrot Anuncia una próxima campaña Contra República Dominicana Lo que sus tropas No obedecieron Y lo derrocaron El veinticinco de febrero O sea que en el mil ochocientos Cuarenta y seis Tuvimos al tris de guerra De estar en guerra Las tropas No obedecieron A su comandante Exacto Y lo derrocaron Así es En mil ochocientos cincuenta y ocho Muere en Caracas Venezuela Doña Manuela Diez de Duarte Madre del padre De la patria Juan Pablo Duarte Y Diez Quien estuvo ignorado De su deceso Quien estuvo ignorando Su deceso Durante tres años O sea que se enteró A los tres años Que ya había muerto Problema de internet Mil ochocientos sesenta y tres Al enterarse en Venezuela El padre de la patria Juan Pablo Duarte De la anexión a España Del país Decide regresar a la patria Lo que hace el dieciséis de febrero De mil ochocientos cincuenta y cuatro Mediante decreto En mil ochocientos sesenta y seis Es creado el instituto profesional Actualmente Universidad Autónoma De Santo Domingo Guas En el treinta y uno El presidente Rafael Trujillo Realiza un recorrido Junto a su estado mayor Por las diferentes provincias Del país Acompañado de jefes militares En mil novecientos cuarenta y ocho La radioemisora La voz del Yuna Cambia de nombre Por la voz dominicana En el cincuenta y cinco Mil novecientos cincuenta y cinco Es clausurada la llamada Feria de la paz Y confraternidad del mundo libre Que se celebraba Donde es hoy La feria La famosa feria Por eso le llamaban Feria a ese entorno Por lo de la feria de la paz Y confraternidad del mundo libre Organizada por la dictadura Como parte de la celebración Del veinticinco aniversario Del ascenso al poder Del tirano Rafael Leonidas Trujillo Todo esto ocurrió En este país Un día como hoy Treinta y uno De diciembre Y a esta hora Este día Al final casi del año Aprovechamos para saludar Y dar la bienvenida A Carolina Que está con nosotros Amado Buenos días Que leí en palabra En O sea La forma en que lo decís En intención Buenos días Amado Buenos días a todos ustedes Y al pueblo Que nos ve Si Cierra un año ya Si De año Carolina Esto ha durado mucho Ya vamos Ya un año entero Ya Carolina Si Todos Y todo el que nos ve Y todo el que nos ve Y por la gracia Y sigue tú igualita Carolina Un año entero Y seguirá igualita No pero que bueno Poder llegar Y poder decir Que aún estamos acá Porque es increíble O sea Yo estoy aquí Ahora Y al momento No sabemos Que nos puede pasar Entonces Gracias a Dios Que aún permanecemos Y que podemos esperar Si Dios mediante Un nuevo año Bien La pregunta del día ¿Cuáles son sus expectativas Para el año Entrante Dos mil Veinte Qué piensa la gente De lo que debe ser O lo que debe hacer O cómo Le debe beneficiar ¿Verdad? El discurrir Del año dos mil veinte Bueno Decía un amigo mío Yo espero que el romo Baje de precio Si Que el romo Baje de precio Hay gente que espera Que baje el romo La cerveza Las cabañas Bueno Mucho trabajo ¿Verdad? Que haya Nuevas expectativas Muy poca gente Piensa en que baje la leche Que baje la carne Oción de cambio Sócrates Opción de cambio Renovación Cambio de gobierno Más oportunidades Para los jóvenes Y las mujeres ¿Qué te parece Sócrates? Yo pienso que Lo más importante Es que la tarea Primaria Del primer trimestre Del año Las elecciones municipales Por primer cuatro y metro Por primer cinco meses Las dos elecciones Se hagan bien Que Que no hayan Disturbios Que la cosa Sea clara Que la Junta Cumpla con su deber Y que Las elecciones de mayo Se haga que se quede Gobierno Que venga La oposición Lo más importante Es que Nosotros necesitamos Una sacudida Nosotros necesitamos Cambiar de rumbo Necesitamos cambiar De introducir Los valores En la política La República Dominicana Nos puede seguir Con políticos Y con política Política sin ninguna Planificación Y políticos Sin ningún criterio Sin ningún valor ético Sin ningún freno moral Que hacen De la actividad Que Juan Pablo Te calificó Como una de las más bellas Una actividad De farsante Entonces básicamente De lo que se trata Es de eso No importa Quien sea el que gane El cambio Tiene que venir Con lo que sea Que suban A suelo presidencial Y si no Lo hacen ellos Pues entonces El pueblo Tiene que prepararse Para salir a reclamarlo Porque El país Se nos está yendo De la mano Hace rato Bueno Creo que La gente Debe de Empoderarse Nosotros Los dominicanos Pienso como que Somos muy apáticos Con lo que sucede En el día a día O tal vez Ya estamos acostumbrados Hemos perdido La capacidad De asombro O sencillamente Escuchar cosas Como las que Decía El señor Temo Ayer Me parece que Socrates no estaba acá En una entrevista Donde él decía Bueno Lo importante Es que si la economía Va bien La gente No le importa Los temas De corrupción Que se roban El dinero Y dice Pero como una persona Habla así Y se dirige Al pueblo Para el que Él supuestamente Trabaja O ha trabajado En las diferentes Instituciones O sea Entonces eso te dice Que hay un problema Tanto de lo que Ellos creen Y entienden Cómo piensa Y cómo es El dominicano En estos momentos Cómo digiere Las cosas que suceden Porque de manera Descarada Decirte eso Y así Él lo hace Esto es un claro Ejemplo De que Para la gente Para el dominicano O sea Cosas como esta Que él dice Y cosas que vemos Día a día O sea Simplemente Pasan Y viene otra Y acontece otra Y viene otra Pero solamente Quedan ahí En el hecho No más allá De una Vamos a decir De una respuesta Contundente De la gente De ver una manifestación De rechazo Serio Que más allá Tal vez De escribir Por las redes O llamar A un espacio Televisivo O sea Yo diría Que estamos En modo De hibernación Sería Yo espero Que despertemos Un poquito Para este año 2020 Eso es Supeditar Lo material A lo ético A lo moral Definitivamente Nosotros hemos perdido Mucho O hemos invertido Dicen los sociólogos Que los valores No se pierden Si no se invierten Pues nosotros Hemos invertido Muchos valores Y por esa razón En las encuestas Que se hacen En encuestas de opinión Tú te das cuenta Que el tema Corrupción Que es un tema Que nos afecta mucho Tiene una menor Incidencia En la gente Común Que cualquier otro tema Está como en el quinto lugar Exactamente Entonces Eso te indica a ti Que como decía Sócrates Nosotros tenemos Que dar una sacudida Nosotros tenemos Que buscar la forma O sea Este país Esta sociedad Necesita un choque eléctrico Si no es así No vamos a despertar Y eso Debemos pensarlo Todos los dominicanos Sensatos Y trabajar Para que eso sea así Porque definitivamente Que un político De tanta importancia Como el presidente Del partido Que nos gobierna Diga algo Como eso Está cambiando Está cambiando Oro por espejito No, no O sea Burda Es difícil Pensar Que quienes nos gobiernan Piensan de esa forma Me duele Particularmente Porque es mi organización A la que he pertenecido siempre Pero al mismo tiempo Sé Que es una equivocación Y es el rumbo Por donde Hemos estado Enrumbados Desde hace muchos años En este país Que hay que cambiar Necesariamente Chile tuvo Esa chispa Que hacía falta Esa colocación De electrodo En el cuerpo social De su De su nación Con un simple aumento De los precios Del metro Y salieron Y quemaron A Chile Ecuador tuvo Esa manifestación Y salieron Y desbarataron El congreso Colombia tuvo Esa manifestación Y salieron E hicieron De todo América Latina Durante este año 2019 Dio manifestaciones En Bolivia Básicamente Ha ocurrido Un golpe de estado Y la situación No es tanto De reclamo De movilización social Como de retorno A la constitucionalidad Entonces Haití Está en esa misma situación De reclamo De ditubos sociales En la calle Solicitando que su presidente Se vaya Y en todos los reclamos Que han ocurrido Durante el año 2019 En América Latina Está detrás Precisamente La exclusión Está detrás De todo eso La corrupción Porque Más que La exclusión Que genera Por sí mismo El sistema Capitalista Y la política Y la política neoliberal 90 grados A la situación social Del país Y esos Dineros Se invirtieran De la manera En que deben hacer Si no fueran A parar A los bolsillos De los Delincuentes Asociados O de las Asociaciones de delincuentes Que cada cuatro años Suben ahí Al gobierno Simplemente Enriquecerse Con eso Tenemos que hacer Algo como nación Con el agravante Pero teníamos Una ideología Teníamos a Cuba Que había llegado En el 59 Fidel Y estaban Vivas las ideas De una Izquierda Que Habitaba Por toda Europa Con la caída Del muro De Berlín Y El desmembramiento De la Unión Soviética La perestroika Y el glasno Entonces Las ideologías Se van al piso Y Actualmente América Latina No tiene Una ideología Que seguir Si ustedes se ponen A ver Todos Los gobiernos De izquierda Que ha tenido América Latina Han sido Gobiernos Centrados Únicamente En la persona De quien gobierna No han sido Estructura La única Que el único Que tuvo el recaudo De formar una estructura Fue Chávez Y eso es lo que ha producido Que Maduro No esté en el suelo Pero Desde Cristina Hasta Michelet Pasando por Este señor De Brasil Lula Lula No hicieron Estructura Para Para llevar Una transformación Para Intagurar El socialismo En sus países Sino que simplemente Fueron Gobiernos Coyunturales Y Nosotros Tenemos ese problema Aquí en República Dominicana Y uno se lo pregunta Uno dice Bueno Pero salir a luchar ¿Por qué? ¿Para entaburar qué? ¿Y para poner a quién? Bueno Otros países Hay rapidito Que se suman A la lucha Que no pertenecen A América Latina Hay que citar a Francia España De los chalecos azules Sí Entonces Pero eso luchan Por otras razones Sí Pero lo que Lo que tratamos acá Es el despertar del pueblo Amado Su lucha por ejemplo Le quieren aumentar dos años Al asunto de pensión De 62 A 64 Y eso lo ha llevado A un paro total En Francia O sea Es el despertar del pueblo O sea Nosotros debemos De hacer de alguna forma O llevar el mensaje Y no es que queremos Que hagan revueltas Ni que salgan a las calles Pero que suceda Lo que tenga que suceder O sea No podemos permitir Que los Que los gobernantes De este país Sigan de manera descarada Burlándose Vamos a ver Cómo anda el clima Fulvio Y creo que Después del clima Vamos a continuar Con eso Que tengo algo que agregar Bueno De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología El último día Del año 2019 Sócrates Hoy temprano Está nublado El se ríe Las condiciones del tiempo Van a estar regidas Por los vientos Del este Noreste Que están aportando Campos nubosos Por lo que puede Ocurrir Esos aguaceros Débiles Que están Succando Como estaba pasando Ayer Hoy puede continuar Lo mismo Hoy amanecimos Con cielo También parcialmente Nublado La temperatura Estará agradable Hay un sistema Anticiclónico En la parte Del Caribe Que esto Hace que Prácticamente El país Se divida En una área Hay pocas posibilidades De lluvia Como es el área Del Caribe Excepto el Gran Santo Domingo Y en esta área Norte Noreste Nordeste Estará Estará Con amplias Posibilidades O sea Las horas Del Atlántico Sí Especialmente Ya para La madrugada Del año Nuevo Viene una Baguada No muy fuerte Pero si Va a traer Incidencia De presencia De lluvia Especialmente Para las Horas De la tarde Hoy Tendremos Temperaturas Agradables Y cielo Parcialmente Nublado Y posibilidades De lluvias Como decían Los viejos Cielo Entordado Así es Y lo que le gusta A mi amigo Sócrates Nuestro Compañero De caminata El sol Empieza A desnudarse Para el ojo Humano De este lado Del hemisferio A las 7 y 15 De la mañana Ya salió Y se acuesta Ya para nosotros Se pierde Desde el horizonte A las 6 y 14 De la tarde Bueno Qué manera Y cómo Ustedes califican Los acontecimientos Que ocurrieron El año pasado Cuáles serían Quizás Lo más importante Precisamente Ahí yo quería Aportar Algo Nosotros estamos Finalizando Un año Que ha sido Un año Característico Como uno de los años Donde más préstamos Se Han Realizado Y Sumando Todos los préstamos De los 7 años Que tiene el presidente Danilo Medina Nosotros llegamos Prácticamente A 20 mil millones De dólares En préstamos En 7 años Es decir Que Danilo Medina Tiene la corona De ser El presidente Que En la historia Democrática Dominicana Desde la fundación De la república Y cruzando Por las dictaduras Si unimos Todos esos gobiernos Juntos Él solo Ha tomado Más préstado Que todos los anteriores Lo otro Es Todos los acontecimientos De corrupción Que hubieron Durante el año Y No es de Sorprenderse Debido a Todo lo que Se ha dado En los años anteriores Con los mismos Funcionarios Porque lo que se ha hecho Es un reciclamiento Lo otro Son temas puntuales Como el feminicidios El caso del dengue Y Y De la Leptospirosis Que entre esas dos Partes Van más De 100 muertos O aproximadamente 100 mil muertos Dominicanos Muertos 100 100 mil No, no 100 100 100 Si se entendió 100 mil Por causa De dengue 50 Por causa De la Leptospirosis 50 Ambos casos Refleja La pobreza De una nación Porque Leptospirosis Porque hay ratones Hay hacinamiento Hay falta De agua potable Pero me dicen Los que viajan Como Carolina Que mi bayota Llena de ratos Pero tú no encuentras Caso de Leptospirosis Yo nunca he escuchado El otro caso Pero que no ha muerto Nunca lo he escuchado El otro caso Son Son los escándalos De drogas De drogas De bandas Y podemos ver El escándalo Mayúsculo Que sucedió Que estuvo Involucrado Este señor César El abusador Y 20 años Funcionando En el país Con toda la libertad Con todas sus empresas Impuestos Ni sabía Que esas empresas Estaban En las principales Avenidas De Santo Domingo Y Una de las cosas Más fuerte Es el silencio Del mandatario Un silencio Que se hace Irresponsable Ante Los feminicidios Por ejemplo O ante La misma situación De la juventud Dominicana La falta de esperanza De los jóvenes Dominicanos Y este silencio Del presidente Contrasta Con lo que Debe de ser Un presidente Una representación Real De su población Y responderle A su población De todo lo que Acontece De la problemática Ayer vimos Al Ex pelotero David Ortiz Subir la Jecalinata Del palacio En una invitación Del presidente Y En esa visita Hay mucha lectura En esa visita Y yo me atrevería A creer Que el presidente Cree Que lo que Le dijo a David David lo cree Y yo me atrevería A creer Que David Es más inteligente Que eso Que se lee Así Pero él dio Declaraciones David Claro Claro Parece que le creyó Claro La declaración Que la dio Está mucho más allá De que David Crea Lo que Ahí pasó Y de todo El incidente Que su vida pasó Recuérdate Que cuando David Es herido El El director De la policía Fue a palacio A reunirse Por ese caso Entonces Eso es un caso Que trasciende A lo común Lo grave de esto Es que Todos estos escándalos Y todas estas cosas Se están dando En nuestra nación Y se ve Que no hay Un verdadero control O una respuesta Feaciente A los Problemas Coyunturales Que afectan A la nación Mira De todo lo que has dicho La parte que más me Llama la atención Sin restarle importancia A lo demás Es el silencio Irresponsable De un gobierno O sea Nosotros Al presidente Medina No lo escuchamos hablar Lo escuchamos hablar Los 27 de febrero Para decir Las maravillas Que su gobierno Ha realizado Que al parecer No son tantas Porque en el día a día Vemos lo que acontece En nuestro país Y parece como que No contrastan Con esos resultados Que siempre han arrojado Desde Leonel A Danilo Medina Algunos de los casos Que podríamos citar Es Recordemos Las muertes De una cantidad Importante De turistas En nuestro país En diferentes circunstancias Muchas de ellas Muchas de ellas Muertes naturales Que nos impactaron De manera fuerte A uno de los principales Ingresos Que tiene el país O que tenemos nosotros En nuestro Producto interno Disminuyó Disminuyó la entrada De turistas Al país De hecho Para final de año Vienen muchos extranjeros A República Dominicana A esperar el año Y estas cifras O estos datos O el ingreso De turistas También disminuyeron 11 meses registrado Registra 5.6 Menos Es increíble Entonces otro caso Que debemos de citar Es la rotura Del partido De la liberación Dominicana Pero eso yo quiero Que lo dejemos Para luego De que escuchemos Este mensaje ¿Qué te parece? Porque eso Se nos va a hacer Muy largo Sí Ahí hay mucha tela Por donde cortar Vamos a escuchar Este mensaje De la casa De los salones Adelante Bien mis amigos Estamos de vuelta Con ustedes Este día El programa De mañana Es un programa Muy especial Hay mucha Vamos a estar Haciendo un recuento De las De los acontecimientos Más importantes Todo eso que ha pasado En todo Durante todo el año Que involucra No solamente A Latinoamérica Sino A todo el mundo Pero además Tendremos Durante el desarrollo Del programa Una serie de intervenciones De personalidades Ligadas a diferentes sectores De la vida Local y nacional Y con esas personas Vamos a conversar Acerca de su visión De sus expectativas Para el año 2020 En breve Después de este segmento Deportivo No se pierda La intervención Del profesor El evento deportivo Buenos días Buen día Buen día Amado Buenos días A todo el equipo Desde mañana Carolina Buen día Fulvio También a Sócrates Lamentablemente Lamentablemente El 2019 Un año negativo Para el deporte A nivel general Si Un año Un año Muy por debajo Un año donde Muchas instalaciones deportivas Al día de hoy En San Francisco De Macorís No han recibido La mano amiga Del gobierno Y otras Que han sido Apadrinadas Por empresas privadas Que si han Dado el apoyo Pero Un año Muy negro Para el deporte En sentido general Esperemos que eso cambie A partir del 2020 Señores En la noticia deportiva En el día de ayer El Chicago White Sox Presentó Formalmente La oferta Del surdo Dallas Kaikol A quien firmó Por tres temporadas Y escucha bien Amado Por cincuenta y cinco Millones de dólares Tres temporadas Tres temporadas Tres años Con una opción ¿A cómo sale Sobrete? Para el 2024 Casi a dos No No son tres años A 17 A 18 Y no son treinta y cinco 18 A treinta y cinco No cincuenta y cinco Diecisiete punto y algo Diecisiete son cincuenta y cuatro No cincuenta y cinco Dijito Dieciocho Dieciocho y algo Dieciocho y algo Bueno Casi no Así es que este surdo Encontró esta oferta De este equipo De los medias blancas De Chicago Que le dieron Cincuenta y cinco Millones de dólares Cada pelota Cada pelota Que ese surdo tire Es más o menos Cien mil dólares Tiene un promedio Tiene un costo Exactamente Sí Porque ahora no completan Ni siquiera ya Siete entradas Ya con cinco Que tú tienes Está bien Ya El béisbol ha cambiado mucho Noventa y cien picheos Y no solamente Por la cuestión del trabajo Sino para que Los bateadores No hagan ajustes Cuando ya un bateador Ve más de cuatro veces Al lanzador Ya lo ha estudiado Y ha descifrado Los lanzamientos Entonces Los estrategas Del béisbol Han dicho que Con cinco entradas Ya el relevo Se encarga Entonces Para que Este viendo Otros picheos Otro tipo de lanzamiento No le coja la técnica No pueda descifrar Exactamente En otra información El equipo De los vigilantes De Texas O los Rangers Estarían estudiando La posibilidad De firmar Al dominicano Marcelo Zuna Ellos están detrás De un jardinero Que pueda batear Ya recuerden ustedes Que salieron Del dominicano Nomar Mazara Y entonces Estarían pues Firmando Al dominicano Marcelo Zuna Que perteneció Al equipo De los Cardenales de San Luis Al finalizar Esta campaña Y vamos a ver Si él puede cambiar De camiseta O se mantiene Con el equipo De los pájaros rojos De San Luis Un equipo Que tuvo mucho fanático Aquí en la década Del 70 Sobre todo Por la llegada A Grandes Ligas De Julián Javier Y entonces Ser el primer Franco Macorizano Que pisa un césped De grandes La provincia De Duarte Cumplió Con el cronograma Establecido A su cabalidad Desde que fue instaurado El nuevo comité ejecutivo El pasado 20 de enero Ellos cumplieron Con todos los torneos Celebrados A nivel rural A nivel municipal Y a nivel provincial Así que felicidades A Héctor Castillo Y al grupo Que le acompaña De que cumplieron Con su rol En este 2019 Y esperamos que eso siga En el 2020 Señores Agradecerle a ustedes En este último Programa del año Deseándoles Que culmine Todo bien Y que podamos Iniciar Un 2020 Lleno de De expectativa Y su amistad Y su amistad Con el presidente Norcoreano Y su amistad Y su amistad Y su amistad Y su amistad Vámonos Y su amistad Y su amistad De mañana De mañana Esto es de mañana Desde las 7 Hasta las 10 De la mañana Bueno y No hay música Hoy No hay música De la noticia No hay música Dejemos la noticia Ya se escucha Ahí se escucha Ahora si Ahora si Ahí está la música La música De las noticias Con Vladimir Paula Y lo tenemos cerquitita Aquí con nosotros Chocala pulgo ¿Sabes qué quizás? Hola Carolina Hola ¿Cómo estás? Buenos días Doctor Dímelo ¿Y entonces? Todo bien Mirándote a ti Muy jovial No es que oye Sócrates hermano del alma ¿Qué te pasa viejo año? ¿Qué te pasa? Sócrates Que ya tienes tú Noto en ti hoy Veo en ti En tu interior Una curaza Sí, sí Noto como una curaza ¿Qué te pasa? Noto como que este año Tú quieres ¿Qué es lo que te pasa Sócrates? Autoprotegidos Recordando a todos los pueblos Que he visitado Gracias No recuerdo Estoy tranquilo Bueno Yo he visitado mucho también ¿Tú también? Sí Claro Vamos a las noticias Doctor Inmediatamente Carolina Fulvio Y todos los amigos Televidentes Que desde ya Están en sintonía Con nosotros En el número uno El último programa De este dos mil diecinueve Caramba Así es Así es Bueno ahí estamos Gracias a Dios Esperando que el dos mil veinte Entre poderos Vamos al ámbito internacional Inmediatamente Señores Miren indignación Por bombardeos Por bombardeos De Estados Unidos A tropas En Irak Así que Al menos Una veintena De combatientes Iraquíes Murieron en la frontera Con Siria En bombardeos De represalia Del ejército estadounidense Contra una facción Que provocan Una creciente Indignación En Irak Ahí vemos parte Verdad De los entrenamientos Wow Increíble señores Mírenlo ahí Ahí está la formación Vamos a ver entonces Parte de esto Adelante Ámbito nacional Tres meses De prisión Preventiva Le fue impuesta A Lidio Peña Mota Este hombre Es acusado De lavado de activo Y de ser Pieza importante En la estructura De narcotráfico Que Presuntamente Dirigía César Emilio Peralta Alias César El Abusador Uno más Vamos a ver esto Adelante Y si yo te digo Que eso no Bueno ahí está señores Así que Prisión preventiva Para este hombre Quien supuestamente Forma parte También de la red De César Emilio Peralta César El Abusador Miren Los choferes De las terminales De autobuses Del Gran Santo Domingo Y otras partes Esperan De que en las próximas horas De que en el día de hoy Se incremente El flujo de personas Hacia el interior Del país Por motivo De De año nuevo Recuerden ustedes Que para estas fechas El éxodo De personas A diferentes puntos Del país Es Ahí está Miren esto Veamos Que vengan a viajar Estén tranquilos Que no beban mucho Que si toman Que no se beban Las botellas Porque a veces Se toman el ron Y también la botella Entonces que la pasen Bien con su familia Porque es un fin de año No es que la vida Se está terminando Bueno señores Ahí está Así que Pero nosotros creemos Que a medida De que irán pasando Las horas Hoy Este 31 Las paradas Tomarán Seguirán Incrementándose El flujo De personas Así que Ahí está Miren ya entrando En el ámbito Local Regional La joven Luis Agna Del Rosario Denuncia Que Sus Hijastros Hay dos niños Que han sido dejados Abandonados Por su madre Hay un acuerdo Ahí que La madre de estos niños No cumple Y lo ha dejado Abandonado Estos niños Vamos a ver entonces Porque ella lo trajo Hasta Telenor Porque ya no aguanta más Dice que esta mujer Es una irresponsable Y que definitivamente Entonces que llegue A un acuerdo con ellos Para que Les ceda la custodia Vamos a ver esto Adelante Su madre siempre Los deja abandonados Pero como así No lo recibe Según el acuerdo Que ella tiene Con el padre de los niños Que es mi esposo Ellos se reciben Los sábados A las 5 A las 4 Y se tienen que entregar Los lunes A las 7 y media De 8 Porque es la hora normal De ellos entrar a la escuela Entonces cada vez Que se llevan los niños Ella no aparece No quiere Entonces según me dicen Los niños Que ella mandó a decir Que ella No lo quería tener Porque ella iba A Paranagua O sea Tú eres la madrastra De los niños Sí Ella llegó a un acuerdo Con el padre de ellos Sí De que ella iba a tenerlo Un tiempo Y él también Entonces Sí Entonces ella no cumple Con ese acuerdo No Ella siempre lo dejó Abandonado El otro año Está interpuesto A orden de alejamiento Tanto para mí Como para él Porque ella lo dejó Abandonado Y quería a los niños Obligados Entonces Intentó quemarnos El apartamento Con nosotros adentro O sea Nosotros tratamos En el apartamento Bueno señores Yo creo que las autoridades Competentes El tribunal ¿A qué corresponde doctor? Esto ¿Qué podríamos orientar A esa muchacha? NNA NNA puede Otorgárselo Provisionalmente Hasta que un juez Homologue eso Claro Citando a la otra parte Ella declarando Que no tiene interés En mantener la patria Potestad de esos muchachos Y entonces Se lo entregan al padre Porque sea lo que sea Este es el padre Caramba Pero qué pena Que una madre Toma esta decisión Porque los niños Hay que olvidar Se ven cosas peores De ahí Claro que sí doctor Pero de por Dios Caramba Eso es prácticamente Un día a día En este país Wow Ese es un caso De muchos Exactamente Hay cosas peores Miren Continuando entonces señores Ayer la encargada Del plan social De la presidencia En la provincia de Duarte En San Francisco de Macorís Mildre Sánchez Respondió Luego de la denuncia Hecha por el diputado De la fuerza del pueblo Juan Comprés Y el subdirector Del plan social De la presidencia Una denuncia Una crítica En las redes sociales Contra Mildre Donde supuestamente Se habían Perdido Mildre no le había entregado Unos pollos Unos sacos de pollo También unos bonos Según Lorenzo Vamos a ver Porque ayer Mildre Aclaró la situación ¿Verdad? Y vamos a ver parte De lo que ella decía En estas ruedas de prensa Adelante De que se retrate Yo siento que tengo Un compromiso Con mi país Con mi pueblo Con mi provincia Y con todos ustedes Y el hecho De que yo estoy aquí Es el compromiso De que usted entienda Y conozca un poco más A Mildre Sánchez Nosotros como encargado Del plan social De la presidencia Claro Hicimos una llamada Al ex diputado Del PLD Juan Comprés ¿Por qué le hicimos La llamada? Porque nosotros Trabajamos con Conduce La institución Del plan social No era lo que era antes Es una institución Transparente Que usted puede Llegar ahora mismo De su casa Y verificar todo Nosotros Sin ese conducir No podemos entregar nada No entiendo Lo que está pasando Porque nosotros Simplemente somos Canalizados Gestores De lo que estamos haciendo Del plan de asistencia De la presidencia Se le explicó A ese compañero Que no le pertenecía A alguno Y hizo esto En las redes sociales Nosotros estamos Contentando A todos ustedes Porque nos debemos Al pueblo Mildres Pueblo Le cuestionábamos A Mildres Si procederá A ejercer Algún tipo de denuncia A someter Algún tipo de denuncia Se trata de una difamación En las redes sociales Y ella decía Que no Que no hay ningún tipo De intención De llegar Hasta ese extremo De denunciar Y si no Pues es para llamar La atención Y para ella Al mismo tiempo Aclarar esta situación ¿Y en qué consiste La difamación? Bueno En tu decir Algo que no es correcto De una persona Entiendo yo Bueno entonces De ella han dicho Que se robó Unos pollos Si que lo cogió Que le pertenecían Al diputado Juan Comprez Bueno que lo cogió Que no se lo entregó Si a mí me Eso es verdad No se lo entregó Ah no se lo entregó Pero ella argumentó Por qué Y dijo Por qué lo hizo El hecho de que Ella ha dicho Que no se lo haya entregado No constituye Una difamación Ella está diciendo Que sí Que no se lo entregó Pero que ella Dice Y justifica El por qué no Se lo entregó Está bien Pero eso No constituye Una difamación Bueno Continuando entonces Con las noticias Mira yo no estoy Defendiendo a Miltre Yo solamente Yo solamente Expongo la noticia Sócrates Por si acaso Hija de mujer Que fue envenenada Por su expareja Pide justicia Señores Miren esta mujer Yanivel García Hija de la señora Bueno esa es la señora Celestina García Burgo Quien fue envenenada Por su expareja En un hecho ocurrido El pasado viernes En el sector Vista al Valle Explica cómo ocurrió El hecho Y pidió Se haga justicia Vamos a ver Esta mujer Adelante Y luego bajó A donde yo estaba No muy cerca Pero se asomó Y me dijo Usted traigo un jugo Y yo le dije Que no lo quería Que yo no quería jugo Porque yo a él No le cojo nada De comer Absolutamente nada Porque no le tengo confianza Entonces Él dijo Como quiera Sería Que me iba a matar Porque cuando yo subía A las 10 y 45 A desayunar Que entré a la casa Y aprobé la avena Que me iba a beber Que la encontré Rara y muy amarga Entonces Yo traté de salir Al frente de la casa Como él estaba Pendiente De lo que había hecho El que corrió A su correr Me fue él Eso corrió Acabar Y terminar con mi vida Me agarró Y me dio un estrellón Sobre la cama Luego me trajó En el piso Me entró Una cortina Por la boca Y me estaba Estrangulando Al yo desmayarme Él pensó Que me había muerto Testimonio De la misma afectada De la señora María Celestina García Burgos Ella pide Verdad Que caiga Todo el peso De la ley Contra ese verdugo Increíble Señores El agua Número uno En consumo De todos los nordestanos Es agua Randilán 100% purificada Con sistema Osmos Y tan dominicana Como tú Llámenos al teléfono Que aparece en pantalla Para servicio a domicilio Porque la número uno En consumo De todos los nordestanos Es agua Randilán Mañana Mucha gente Va a tomar Agua Randilán Tempranito en la mañana Sobre todo en la mañana Temprano Mañanita tempranito Pero hay agua Randilán Que es la número uno Que tiene que tomar Toma tu de esa también Te recomiendo Sócrates Que le tome tu poquito De agua Aunque puede probar Con agua Randilán Hermano Déjeme despedirme Por favor A todos los amigos Televidentes Muchísimas gracias Bendiciones Este es mi último programa Del año En de mañana Del año Porque en el 2020 Vengo Por si acaso Bendiciones Que la pasen bien Feliz año Feliz año nuevo Feliz año nuevo Sócrates Mercedes Feliz año nuevo Doctor amado Gracias Gracias Gladil igual para ti Felicidades Felicidades bella Carolina Felicidades Felicidades Tenemos el presidente Secretario general ¿Verdad? Ya es presidente Ya es presidente De ADP A nivel regional El profesor Sisto Gavir Un gran amigo Hermano de muchos años Con quien Yo le decía Mirele la cara ¿Usted cree que Es un hombre joven? Claro que sí Sí, sí, claro ¿Cómo estás Sisto? Bien Cuéntame Buenos días Sisto Buen día Hola Carolina Buen día ¿Cuáles son las expectativas De la Asociación Dominicana De Profesores Una entidad Aguerrida Que ha estado En la palestra pública Sobre todo En los últimos Meses del año Para el año 2020 ¿Qué cosas Quedan pendientes? ¿Qué cosas Debemos trabajar? ¿Qué cosas No se pueden olvidar? ¿Y qué otras Se pueden Digamos Llegar a acordar De manera amigable? Cuéntanos Bueno La primera expectativa Que nosotros tenemos Es que realmente Ahora Como ha sido Como debió ocurrir A final de año El ministro de educación Antonio Peña Mirabal En representación Del gobierno En representación Del estado Pues proceda A firmar Los acuerdos Que durante Tres meses Discutió La Asociación Dominicana De Profesores En siete comisiones Con Comisionados Del Ministerio De Educación Que fueron firmados Por todos Los comisionados ¿Por qué ¿Por qué digo Que esta es nuestra Principal expectativa Para entrar así De manera Directa A tu pregunta? Bueno Porque Estos acuerdos Abarcan Prácticamente Todos los temas Relacionados Que se encuentran Pendientes Respecto A garantizar La paz Escolar Y a la calidad De la educación En la República Dominicana Porque Hay temas Como está La misma calidad Que tiene que ver Con el currículum Que tiene que ver Con lo metodológico Que tiene que ver Con la formación Docente Que está relacionada Con los materiales Didácticos Con los libros De textos Y con las infraestructuras De las escuelas Es el tema De calidad Pero al mismo tiempo Está el tema Docente Que está relacionado Con las demandas Propias Del sector docente Relacionadas Además de esa parte De que el ministerio Pueda contar Que aún no cuenta Todavía A pesar del presupuesto Del 4% Y de toda la publicidad Que se hace Con un plan De formación Continua Un plan docente De formación Continua Permanente Sostenido Que no sea Solo ocasional Que no sea Solo con el criterio Inmediatista Tenemos entonces La expectativa Tenemos también El caso de Lo que está relacionado Con la seguridad social Lo que está relacionado En términos De la educación Y lo que está relacionado Con que podamos Superar Cuestiones Que en el 2019 Fue lamentable Que ocurrieran Como el caso Del manejo Del presupuesto Educativo Y que ha estado Ocurriendo Año tras año El manejo Del presupuesto Educativo Que este país No conoce En términos De detalles En términos De la De toda la Sinceridad Con que debiera Conocer Cómo invierte El ministerio De educación Lo que es El presupuesto Educativo El año 2019 Fue de 179 mil Millones De pesos Y entonces Nos encontramos Con que El 92% De los centros Educativos De tanda Extendida Que es el programa Más importante Que el gobierno Definió No tienen El 92% Reflejaron En el estudio Que hicimos Que carecieron De talleristas Durante el año 2019 ¿Qué por ciento? El 92% Es decir que no es tan Extendida Es horario extendido Y entonces Eso conllevó Y entonces Eso conllevó Eso conlleva A la pérdida Del 10% De las horas lectivas O sea De las horas docentes Ya Que equivalen A 158 horas Al año Que se pierden Solo por falta De talleristas Ya Eso es En el programa Más importante Relacionado Pero En esa parte También De la tanda Extendida Nos encontramos Con que Desde el mes De agosto Y eso puede Poner en riesgo Para el mes De enero Lo que es La paz escolar Hace 5 meses Que el ministerio No le paga Los suplidores Del almuerzo Y de la merienda Hace 5 meses Bueno Con el perdón Fulvio Explícale a la gente De Sisto Que es un tallerista Correcto Es probable Que el término No se haya podido Muy bien Bueno La tanda El tallerista Es una especie De monitor Sobre todo Voy a poner Un ejemplo Muy concreto Para que Las personas Lo entiendan Mejor Aquí está El liceo Doctor José Francisco Peña Gómez El liceo sur Ahí está Por ejemplo Daco Herrera Que es un hombre De aquí De terreno Daco Tallerista En ese centro ¿Cómo se concibe La tanda extendida Y cómo fue que la demandamos Y cómo la sociedad dominicana La demandó Y la ADP Y que el ministerio Entonces Vista mucho De la práctica A lo que está establecido En el manual De la jornada escolar extendida Bueno Que las primeras horas Deben ser dedicadas Durante la mañana A las áreas Curriculares Tradicionales Vamos a llamarle así O regulares Regulares ¿Verdad? Las ciencias sociales Las matemáticas Las ciencias naturales La lengua española Con todo lo que implica De la comprensión lectora Y todo esto Entonces Luego Esos docentes Que trabajan esas horas Deben entonces Tener una cantidad De horas disponibles Porque ya no existen Horas libres En educación Disponibles Para sus tareas pedagógicas Trabajar el registro Dedicarle un tiempo A un estudiante Que se ve que necesita Una atención especial Y entonces En lo que ese docente Desarrolla Ese trabajo Pedagógico Entonces Los talleristas Deben Los estudiantes Deben ir A la clase del piano A la clase del teatro A la clase A la parte del deporte Y de la educación física A lo que tiene que ver Con las artes Plásticas En fin La artesanía Todo aquello Que se imparte Eso es lo ideal Y eso es lo que Establece el manual Sin embargo En los hechos Se ha quedado Sin contenido En toda esa parte Entonces ¿Dónde se pierden Esas horas? A partir de la una De la tarde A partir de la una De la tarde La cosa es bastante seria Porque entonces El profesor de español Tiene entonces Que continuar impartiendo Docencia de español Hasta las cuatro de la tarde Cuando termine el proceso Nadie aguanta Porque carece Del personal Para las áreas Lúdicas Y las áreas Deportivas En la tanda extendida Además de la parte Del componente Del horario Donde no Está Donde está De manera muy irregular Y por eso entonces La expectativa Que nosotros tenemos Es De que el ministerio Firme Una nueva ordenanza Apruebe Del consejo nacional De educación Una nueva ordenanza De la jornada Escolar extendida Que va a superar La anterior Y que plantea Una serie de aspectos Que definió Que definió La comisión bipartita Para corregir Esos entuertos Y que entonces El segundo periodo Del año lectivo 2019-2020 Pueda iniciar Con una tanda extendida Que por lo menos En un proceso Realmente comience A ser lo que debe ser Sisto Pero eso es Sumamente grave Que el 92% De la tanda extendida No tenga contenido Y que se tenga Cinco meses Sin pagarle A los suplidores Por otra parte El ministro De educación Creo que Es apellido Corripio ¿Verdad? Peña Mirabal O Peña Mirabal Dice que En el año 20 Su prioridad Es construir aulas Sin embargo El 71% De lo planificado No se ejecuta En las escuelas Y cualquier empresa Que tú planifiques Un 100% El 71% No se ejecute Hay que investigar Hay que ver ¿Qué tú crees De la revolución Educativa Bajo esos términos? La revolución educativa Es mucha espuma Y poco chocolate En primer lugar No hay tal revolución Educativa Si tú buscas El concepto De revolución Realmente No existe Porque No ha habido Una transformación Real Pero sobre todo Una transformación Democrática Para tú hablar De una revolución En cualquier aspecto Tiene que señalar Lo que es La participación De los actores Que están envueltos En ese proceso Y entonces La reforma curricular Que ha impuesto El Ministerio de Educación Con técnicos Desde la burocracia De oficina No ha involucrado A los padres No ha involucrado A los estudiantes No ha involucrado A los maestros No ha involucrado A la sociedad Contrario A lo que ocurrió Que ustedes conocen Esa experiencia Amado la conoce Muy bien Del plan decenal De educación De los años 1992-93 Entonces Sobre el plan Sobre el problema De las aulas Mira lo que ocurre En educación Hay que tomar en cuenta Combinar los siguientes aspectos El que se enseña Que Que se enseña Es el currículo ¿No? Sí, sí Cómo se enseña Que es el aspecto metodológico Dónde se enseña Que es el contexto Nosotros enseñamos En un contexto Muy adverso En la sociedad dominicana Muy adverso Si analizamos Lo que ha estado ocurriendo En términos de involución En la sociedad dominicana Y en términos de la conducta De quienes dirigen El Estado Y en términos de la corrupción Y en términos de la violencia La escuela no está en la luna No La escuela no está en Marte La escuela está enclavada En esa sociedad En los barrios Entonces ¿Dónde se enseña Ese contexto? Ahora ¿A quién se enseña? Que es al dicente Al estudiante ¿Quién enseña? Que es el maestro Y la maestra ¿Y para qué se enseña? Que es entonces ¿Qué sociedad queremos? Aquí Quienes planifican La educación Han estado errados Porque en educación Por la complejidad Del fenómeno Tú puedes perfectamente Combinar todos esos aspectos E ir aplicando Esa política De manera integral Sin embargo ¿Qué hizo el gobierno dominicano? Se propuso La construcción De 28 mil aulas A partir del 2013 Que logramos La aplicación del 4% De 28 mil Ahora mismo Han logrado 14 mil El 50% ¿En 7 años? De ese Sí, de ese 50% El aspecto corrupción El aspecto soborno El aspecto De corrupción De manera El aspecto De la De la De los llamados Intermediarios De lo que implica Eso Realmente Dejó Dejó Echó al traste Esa construcción De aulas Pero no solo eso El año 2019 Quien vio este programa Vio los reportajes De Salcedo De Villarriba De Arenoso Y así en el país entero De aquí De San Francisco De escuelas Que construidas Si llueve Vicio de corrupción Entonces los vicios De construcción Entonces El Mira Este En el 2019 El Ministerio De Educación Invirtió 81 millones De pesos Sin licitación En compra De vehículos Para funcionarios El Ministerio De Educación Invirtió 1149 millones De pesos Sin licitación En compra De terrenos Y no lo han Auditado Entonces ¿Cómo es que el Ministro va a decir Que la prioridad Que su prioridad Va a seguir siendo La construcción De aulas Cuando la prioridad Debe ser el sujeto La prioridad Debe ser ya Los sujetos Que intervienen En el proceso educativo Tanto el alumno Como el docente Tiene que ser ya El ser humano Sixto Y se puede combinar Con la construcción De aulas Y se puede combinar Con los otros aspectos Que hemos mencionado Déjame aprovechar Ahora que Con el perdón Tuyo Carolina Que Sixto mencionó El plan de escenar La educación Hay una anécdota Muy rocosa De un candidato A síndico Que le preguntaron Me voy a reservar El nombre Porque no quiero herir Susceptibilidades Sobre todo Que ya ha fallecido Ese candidato Le preguntaron Que qué opinaba Del plan de escenar De educación Y él dijo Bueno pero si A los estudiantes Le dan desayuno ¿Por qué no hay que dar La cena? Bien Hablar de sujetos Y de quienes Se involucran Todo lo que es El sistema educativo Los principales actores Estudiantes Maestros Luego se suma El ministerio de educación Y ustedes Las ADP Hace un mes Y tanto Los resultados Que arrojara Y que escandalizó A todo un país La prueba Pisa Y el nivel De desempeño De nuestros estudiantes Por el piso Se armó Todo un avispero De culpar A unos Y a otros Me gustaría Escucharte En el sentido Propiamente De los maestros Y la ADP La formación Quienes son Que están preparando Los muchachos Cuál es Tu pensar Sobre la formación Académica De los maestros Bueno mira En primer lugar La prueba Pisa Es una prueba Estandarizada Es una prueba Que te evalúa A China Igual que A República Dominicana Que te evalúa A España Igual que República Dominicana Que te evalúa A Estados Unidos Igual que República Dominicana Uno no la No la descalifica Pero es una prueba Estandarizada Y entonces Aplicar Una prueba Estandarizada Sin tener en cuenta Los aspectos Socioculturales De los contextos Socioeconómicos Y políticos Permiso Sisto Pero una prueba Que tú dices Es estandarizada En materia de lectura Y de interpretar Lo que le Tiene que ser Estandarizada Sisto No puede haber diferencia Que yo lea Un artículo En Estados Unidos Y lo interprete Y lea El mismo artículo Y a quien no sepa Tiene que ser Estandarizado Pero oye Mira Tiene el Estado Dominicano Una Política Institucional De promoción De la lectura En la República Dominicana Bueno Y ese es otro caso Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La situación De De la De la lectura Por ejemplo En este caso Solo nos quejamos Bueno De los docentes De los maestros Sí Nosotros somos Parte de la solución Y parte del problema Nosotros estamos Conscientes de eso Y hay fortalezas Y hay debilidades Ahora A mayor responsabilidad A mayor rango Mayor responsabilidad Sí, sí ¿Quién es Según el artículo 63 De la constitución De la república El responsable De garantizar Una educación De calidad Para el pueblo Dominicano Es el Estado El maestro Aporta el 30% De todo proceso Educativo Relacionado A todo lo que Implica Esa integralidad Eso no quiere decir Ese artículo De la constitución No quiere decir Que sea el Estado Y que tenga que Enseñar las aulas Él es el responsable En cuanto tiene Que suministrar Los elementos Indispensables Para que se enseñe Pero en el aula Que tiene que enseñar El maestro Sí, el maestro Entonces el problema ¿Dónde están Las herramientas Que suministra El Estado Es que cuando Tú dices Que están haciendo Ahora El Estado Prácticamente no da nada Tú dices Que están en un contexto Peor como estaban antes Lo cual no es cierto No, yo no he dicho eso Ustedes dan clase Ahora Es mucho mejor Que de antes Ustedes disponen De más información Para preparar A los discentes Y sin embargo Los resultados son peores Pero lo que quiero decirte Porque lo que se le critica A la ADP Porque tú vienes Y hace una entrevista Criticando Lo que hace el gobierno Yo quiero que tú me digas ¿Cuáles son las prioridades Del ADP Para fines de sacar O de mejorar Esas condiciones De los estudiantes Una prueba de PISA Para fines De que la ADP No sea visto Simplemente Como un sindicato Que sirve para hacer huelga ¿Tú quieres que te diga una cosa? Dímela Sobre PISA Te voy a decir una cosa Nosotros estuvimos aquí Hace unos días Al presidente del colegio De profesores de Chile Que era el paraíso Respecto a eso ¿Y qué dijo él? Ah, pero ustedes Están preocupados por PISA No hay problema Hagan lo que nosotros Hacemos Hagan lo que hizo Chile Dedíquenle un año A los ejercicios de PISA Y verán que los estudiantes Van a responder No se trata de eso Sócrates Eso no es El problema Es más profundo Sócrates Pero Chile Pero Chile ha sido el paraíso Que ustedes lo han puesto A caminar Que ustedes los neoliberales Han puesto a caminar Ha sido a Chile Ahora ustedes los neoliberales El problema El problema es ese discurso Te metió en el neoliberales No, no, yo sé que tú no eres de neoliberales Yo te coloco Es que no avanza Oye, la Asociación Dominicana de Profesores Ese criterio Es que cómo puede avanzar Sócrates Tú tienes que verlo De manera integral Cambiando la mentalidad El maestro El maestro aporta El 30% Lo que ocurre en la República Dominicana En materia De lo que ha sido Todos los resultados Que ha habido De la educación Que no es De lo peor Como tú dijiste O sea, no es negativo solamente Hay muchísimos aspectos positivos Y esos estudiantes Que salen de ahí De las escuelas Que son de los Que han estado compitiendo Que demuestran talento ¿Quién es que lo forma? Ese héroe Ese héroe Esa heroína Una pregunta La Asociación Dominicana de Profesores En estos 49 años de existencia Y podemos venir a hablar De la despedida Un día de esto Ha aportado más A la educación dominicana Que todos los gobiernos juntos Que ha habido Una pregunta Antes de irnos Una pregunta Sin exagerar Ah, también ha sido Yo pienso que ha sido Una de las retranques esenciales También En el desarrollo educativo Porque la Asociación Dominicana De Profesores Solamente piensa En sus afiliados No, eso no es Mira, ahora mismo En el pliego de demanda Que tiene la ADP No hay una sola demanda De los profesores Todos son de la escuela Una pregunta sogra De las horas que se pierden En docencia En la República Dominicana Yo te dije por donde Que se pierden Nosotros somos líderes Porque la ADP Tiene un calendario Y actividades Que toca con la eficiencia educativa En todo el año 2019 En todo el año 2019 La ADP Solo realizó Para pedir remitir Para su bien No, eso no es verdad Eso es un mito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver 19 a 18 nos responde su nombre Wilfredo Vargas Desde Tenares Máximo Durán Nos manda un video Máximo Escríbanos Para poder leerle Muchas gracias Staurin Cordero Desde Osto Dice En relación a la pregunta Del día Que es la siguiente Sobre sus expectativas Para el año 2020 Él dice Vamos a ver Que dice En relación a la pregunta Del día Staurin Dice Bueno Que se acaben Los feminicidios Ya Dice Esa es su expectativa Domingo López Desde New Jersey Nos manda esta foto Yo quiero que hagan Una obra de caridad Con ayudar A esta niña enferma Que yo me comprometí Vamos a ver A esta niña enferma Que yo me comprometí ¿Qué es lo que tiene? Con ella A pagarle la mitad De la renta Donde vive Y algo más Para su medicina Ella vive En los platanitos Pueblo nuevo Está enferma La niña Parece que necesita ayuda Debe mandar los contactos De ella Y eso Para que Alguien pues Que quiera colaborar Con la causa Parece que es una persona Incapacitada Hipólito Almonte Nos dice En relación a la pregunta Del día Que podamos ver Construido El puente De la comunidad De Ugamba Ya las promesas Son cosas Del pasado Dice Hipólito Bueno Ramón Cordero Nos manda esta postal De buenos días Buenos días Ramón Roberto Neri Nos manda Esta publicidad Un brazo Va Continuamos Con Yolanda Santos Yolanda Santos De esta costura Paga publicidad Roberto Yolanda Santos Radio Ven acá Yolanda Santos Pero Roberto Roberto de aquí De aquí De aquí De mañana Jesús Vargas dice Que se termine La corrupción Es su expectativa Francis Polanco Desde Connecticut Nos manda Este link Y este video Escríbanos Francisco Francis Marcos Francis Marcos Nos dice Buenos días Para todos Una revolución educativa Con unos libros Del 2000 Una república digital Para que un compañerito Se gane una comisión Saludo especial Para el líder Para el líder De los maestros Quedaron mucho tema Concito Si muy en el aire Sobre todo el cambio De los manuales Todos los años Continuamos con Beatriz Dice Que no han dicho nada La de PDS Pregúntale a Sócrates Quien lo educó Si no fue un maestro Y que es el hoy Ibelice Pantaleón Y pregúntale a todos Los que no han podido llegar Ibelice Buenos días Ibelice Felicidades Que ganaron las aguilitas El 77 de 26 Nos dice Ese comunicador Interrumpe mucho El programa Desde que él entró Ese programa Es una controversia En 22 de acuerdo En 22 de acuerdo En 22 de acuerdo Dice Estoy de acuerdo Con Sócrates El Pidia de San Francisco El Pidia Nos dice Buenos días Como amanecieron Esperando Que tengan un feliz Año nuevo Gracias El Pidia Igual para ti Blanca Aventura De los Rieles Nos saluda Buenos días Blanca Juan dice Vamos a ver Un saludo A Valery Que estuvo de fiesta De cumpleaños Que bella La musicita Valery Está muy chula En su bicicleta Felicidades A Valery Va a Toa Si a Toa Más combinada Continuamos Continuamos Es color fúrcia La bicicletita La bicicletita Yanilda nos dice Feliz año nuevo Para todos Gracias Yanilda Y a todo el que nos escribe Y recordarle que hoy Se recoge Para todo uno Espérate Domingo de Nueva York Ah el nos está mandando Los datos De la joven Escribano Que cual es la situación De la niña Del adolescente Si como no Recordarle que hoy Se recoge la basura Hasta las 7 Así Mañana no se recoge basura No saque la basura No saque la basura No la saque mañana Recuerde Hasta Hasta las 7 Porque también ellos Necesitan Domingo Cual es la condición De la niña Bien Ok Vámonos a una pausa Regresamos en breve Con más Contenido Así que no se pierdan Una interesante Entrevista Que tenemos Con El Raúl Monegro Vocero Vocero del Falpo Raúl Monegro Así es que No se vayan Que todavía hay más De mañana De mañana Estamos de vuelta Mis amigos En su programa De mañana Esto es de mañana Desde las 7 Hasta las 10 Como les decía Al principio Una serie de intervenciones De personas ligadas A diferentes áreas De la vida nacional De la vida local Estamos entrevistando Con la finalidad De ver las expectativas De lo que ha sido El año Que termina hoy Y que esperan Del año 2020 Que a partir De las 12 De la medianoche De hoy Ya estaremos Entrando en ese Nuevo Avatar De la vida Que será El año 2020 Bueno La pregunta Del día Es ¿Cuáles son Sus expectativas Para el año 2020? Y precisamente Está con nosotros Raúl Monegro Vocero del Frente Amplio De Lucha Popular A quien vamos A quien vamos a hacer La misma pregunta ¿Qué expectativas Tienen ustedes En el Falpo Para el año Que viene Y cuáles han sido Los temas Que no se concluyeron Los temas Que necesariamente Hay que darle cabida Hay que volver Sobre ellos Durante este año 2019 No se cumplieron Bueno Buen día Sí, buenos días Buenos días Buenos días Sócrate a Carolina Y a Fulvio Y con ello A todos los Televidentes Que día tras día Esperan sus Orientaciones Para empezar El día Con informaciones Claras Mira Nosotros En este año Que culmina En el día De hoy A las 12 de la noche Hemos visto Como Todos los problemas Se han reproducido Y Lo que estaban En proceso De resolver Siguen en la misma fase Podemos Hablar De la Demanda De San Francisco Macorí Un hospital De especialidades Que se Planteaba Concluir En este mes Que se iba a inaugurar Yo creo Que quizás Se puede terminar Ya para Diciembre Del año Que viene Si Hay voluntad Y se trabaja El hospital Regional De especialidades Ahí en Huiza Sí Podemos ver La La avenida Sin Invalación Que No se Ni siquiera Se ha iniciado Ya no se ve Por la hierba Ni siquiera Se ha iniciado Se hizo un trillo Y después Se va abandonada Pero Demanda Que ya tienen Tres años Que fueron declaradas De emergencia Como el puente De Ugamba Se han hecho Como 60 estudios Y nunca Esos estudios Parece que dan Ninguna conclusión Para iniciar Está la Plaza de la Cultura Que en vez De construirla Lo que han quitado Lo poco que había O lo han desalojado Como bellas artes Está la carretera San Francisco De Macorí Dio San Juan Que otro año más Sin ver Que se inicie Esa obra El sistema cloacal Que aunque no es Una obra Que hemos estado Enarbolándola Como prioritaria Pero es una necesidad Para San Francisco De Macorí Por lo que Implica Esa situación De un sistema Cloacal Que ya colapsó Hace más de 20 años Y que Eso puede producir Una situación difícil Yo no sé Si ustedes En estos días Vieron que en Santiago Había una tubería Que explotó Que tiene la misma situación De la de San Francisco De Macorí Y eso produjo Mucho daño Y muchas situaciones Incómodas Para un sector De Santiago Eso puede suceder Pero en San Francisco De Macorí Si no se construye En lo inmediato Un sistema cloacal Que abarque Maestro Que abarque La parte oeste Que nunca ha contado Con un sistema cloacal Como digas Esa es La ribera de Jaya Los espinos Esos sectores Que están De Cuesta Blanca Víter Valle Hay una gran parte Víter Valle Que es una ciudad Claro No cuenta Con un sistema cloacal Y en estos tiempos Ya Eso es una prioridad Una necesidad Para todo el pueblo Todas esas demandas Y las autoridades Que con su demagogia Siempre están Diciendo Que todo está bien Que no hay razones Para la lucha Que no hay razones Para la movilización Y a nivel nacional Vemos como pasa Un año más Y la corrupción Sigue igualita La impunidad Sigue igualita Las situaciones En términos De Las alzas De los combustibles En los últimos Tres meses Ha estado Ha ido En tendencia De aumento Y El gobierno Bien Sin tomar medidas Que puedan Aunque haya una situación De presión En los Precios internacional No se toma medidas Para compensar Esa alza Al pueblo Pobre Al pueblo Humilde Al pueblo trabajador Y ya ustedes ven Como los salarios Entonces Se van Consumiendo En esa En esa inflación Esa situación Es el panorama De este año Pero la expectativa Para el año que viene Diríamos nosotros Que no son muy A la hueña Como dicen Por ahí Porque Hay un año electoral No vemos mucha Opción de cambio Gane quien gane Y de lo que se Ya se está hablando Es de una reforma fiscal Después De De las elecciones Tú no confías Que ninguno de los candidatos A la presidencia Pudieran Traer un Cambio Digamos Sustancial En el estado De cosas De la república Dominicana No solo Que no confío Que no creo Que pueda haber Un cambio Hay mucha Mecla De maco Y cacata Hay mucha Mucho compromiso Con la corrupción De todos En todos Los Partidos Que están Terciando En estas elecciones Y Creemos que A este país Le esperan Grandes jornadas De lucha Para que Pueda haber En realidad Un cambio En la política Económica En la política Social Y que Se pueda Tener Mejores condiciones De vida Porque En realidad Nosotros no creemos Que Haga posibilidad De cambio En el año Que viene Aún ganando Quien gane Raúl Hemos visto Que En este año Que culmina Cuantos procesos Huelgarios Se realizaron En San Francisco Bueno El país Está en juega San Francisco Está en juega Permanentemente Por la misma Situación Mira Nosotros En realidad Aquí hubo La coordinación Del movimiento Popular Hizo un llamado Municipal En el año Entero Se dieron Dos llamados Regional Que ya No era O sea En uno Fuimos parte Pero en otro No formamos parte Diríamos nosotros Que Las condiciones En este pueblo Por la misma La misma indiferencia El mismo olvido Que han mostrado Las autoridades Serían de Cinco o seis Huelgas Hacérselas Cada tres meses Porque Este pueblo Luce abandonado Este pueblo No ha avanzado Este pueblo No se le han construido La demanda Que ha estado exigiendo Y que Cada gobierno Cada funcionario Que sube Siempre la promete Y se compromete Con los sectores Populares A realizarla Y ustedes ven Como están ahí No es que Es un invento De nosotros Es una realidad Y esa huelga No la montamos nosotros La montan las autoridades Con su mentira Y su demagogia Raúl Si te hacía la pregunta Porque como podemos ver Esas demandas Que Constante Que hacen Los movimientos populares En una ocasión Fueron ustedes Y otro grupo Que recuerdo Fue muy criticado Porque fue una semana Tras otra O que no hubo Una coordinación Y se afectó Una coordinación La gente De Felipe I El pueblo No estaba de acuerdo Se sentía el malestar Por esto Como en una semana Se hicieron Una semana Tras otra Y Nosotros Entendemos Siempre Los movimientos Dicen Tenemos el apoyo Del pueblo Pero también Hay el temor Del pueblo De no acatar El llamado a huelga Por lo que puede Acontecer Entonces Al final También vemos Que no se tienen Los resultados Que se buscan Que son Pues muy nobles Que se resuelvan Situaciones como Ese puente de Ugamba Que es una vergüenza Que hasta el presidente Lo prometió Pero entonces ¿Qué? ¿Qué hacer O cambiar el método De lucha? Viene un año Nuevo Un año Vamos a decir Un 2020 Que se supone Que debemos De ir cambiando La visión De las diferentes Cosas en las que Nos desenvolvemos Buscar lograr Una empatía Con la gente Que no se cree Tal vez Ese sentimiento De que ya van A hacer huelga Que a veces Podemos sentir En una parte De la población Nunca todo el mundo Estará de acuerdo Pero en ese sentido Y los métodos Y lo que te he planteado Bueno Tú cogiste parte De mi entrevista Para hacerme una pregunta Muy larga O sea Y no me da la posibilidad Porque De yo Desarrollar O contestar La pregunta ¿No puedes contestar? Sí, la voy a contestar Te la voy a contestar En ese mismo instante Lamento contrariarte Y decirte Que en tu pregunta Hubo mucha contradicción Porque decía La nobleza De la demanda Y la justicia De la demanda Pero que La gente No apoyaba Mira Nosotros hicimos Un llamado Por 24 horas Donde se paralizó Totalmente Donde no hubo Un herido No hubo Un preso Las manifestaciones Que se dan De incendios de gomas Fueron Se dieron En el incendio de gomas Pero no En la magnitud De otro tiempo Que había que hacerlo Y el pueblo apoyó El pueblo apoyó Entonces Yo creo Que La guerra Tiene Desde el inicio La humanidad Y todavía La utilizan Las grandes naciones La potencia Y todo Y Para resolver problemas O para buscar la paz Entonces La huelga Es un derecho Del pueblo De los trabajadores De realizarla Y buscar reivindicaciones Que es lo que nosotros Hacemos en este caso Ahora bien El discursito De esos corruptos De esos ladrones Que han saqueado Este país De que Hay que cambiar Los métodos Si Vamos a cambiar Los métodos Pero debe ser El método de gobernar Que debe cambiarse De robarse De saquear Sistemáticamente De dejar este pueblo Sumergido Cada día más En la pobreza Y en la desesperación Entonces Al pueblo Que es Que reacciona O que Tiene una manera De reaccionar Con la huelga Las movilizaciones No se le puede quitar O se le puede hablar Del método Los métodos Que producen La huelga Que produce la movilización Son la corrupción El robo La falta de inversión En los sectores populares La brecha Que hay entre Ricos y pobres La injusticia social No es Huelga por huelga Es una situación Que produce Y el pueblo Como reacción Ante una situación Difícil Precaria De no tener Los beneficios Que debe tener De parte del Estado Porque somos Todos contribuyentes Al fisco Y se nos debe Devolver ese dinero En bienes Y servicios Entonces Reacciona de una manera Pero Los que han Estado siempre En el gobierno Los que han estado En el Estado Robándose el pueblo Los cómplices De toda esta situación Hablan de cambiar Los métodos Y los métodos No cambiarán nunca Porque la guerra Vuelve y te repito Es un método Más violento Más sangriento Más inhumano Y aún Se utiliza Como forma De buscar paz De buscar sosiego De buscar equidad social Raúl Este Yo considero Que ha sido Un irrespeto Del presupuesto Más que los 20 años Nosotros Podríamos evaluar La historia De todos los gobiernos Este país No ha tenido Un gobierno O esta Esta república Un gobierno Que pueda Que se pueda decir Que ha trabajado O que ha gobernado Para el pueblo Nosotros entendemos Que ya hay tiempo De que haya reflexión En la ciudadanía En los hombres Está conforme Con la inversión Que ha hecho El gobierno Aquí En los hombres De buena voluntad Y buscar opción Diferente Porque esto no se trata De un gobierno Estamos en ese Pero nosotros No vemos Que el que venga Pueda resolver Pueda resolver Y tú con eso No estás favoreciendo A que se quede Lo que está Yo favorezco Al pueblo Yo no favorezco Ningún partido político Y entiendo Que los que están Terciando En esta elección O los que buscan Esos partidos Se han formado En base a Cargo En base a A prebenda Pero nunca Han hecho una propuesta De cambio De nación Una propuesta Que vaya A romper Con este sistema O soleto Que está Diríamos nosotros Produciendo Cada día Más pobreza Y más miseria En este país Lo que ustedes No lograron En el año pasado Que ya se pasa En este año ¿Creen que lo pueden lograr Bajo esas condiciones Y esos métodos Ahora en el 20 Con la misma gente Que están? Bueno En primer lugar Vuelvo y te digo Que nosotros No estamos Ni estamos Con el que está Y posiblemente Ni vamos a estar Con el que viene O si se quedan No estaremos Y el pueblo El pueblo Es quien debe Buscar su propio camino Es quien debe Saber Y conocer Cuál es la propuesta Que le están haciendo Qué es lo que van a cambiar Cómo lo piensan cambiar Porque nosotros No creemos Que hoy Yo esté aquí Y haga algo malo Y mañana Sea bueno Porque esté de este lado No, 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 no El que robó Es un ladrón Y tiene que pagar Por su culpa El que El que Tiene deuda de sangre El que tiene deuda De corrupción Con este pueblo Debe pagar Donde esté Donde quiera que esté Porque La impunidad Y el olvido Es lo que le ha hecho daño A este pueblo Y si se pone un ejemplo Si se castiga El que cometa cualquier falta Para los que vienen Quizás Puedan reflexionar Decir No, fulano hizo esto Está en la cárcel Yo no puedo hacerlo Y pueda mejorar la situación Es un problema De 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 un sistema Que Que ha propiciado O que Se ha Articulado En base a la corrupción No en base A un gobierno sano A un gobierno A un gobierno De pueblo De participación Del pueblo Y que los recursos Lleguen al pueblo El año 2019 Estuvo Matizado En América Latina Por una serie De protestas Sociales De personas Que se jataron De su gobernante Y se le dieron A la calle A Sí, se jataron De su presidente Se le dieron A la calle A protestar Cuando uno hace Un parangón Entre esos pueblos Y República Dominicana No se da cuenta Que nosotros Nos quedamos muy Poder bajo Con relación A la movilización Social Aparentemente Aparentemente El falpo Funciona Como La única Entidad Que protesta Es la República Dominicana Pero cuando Nos vamos Al piego De condiciones Que el falpo Reclame Cada una De las huelgas Solamente se limita A asuntos De construcción Cuando realmente Los mayores malestares De un estado Están en la forma Como se administra En los fondos públicos Como se investe en salud En toda una serie De cosas Que no Presentan Ninguna reacción En República Dominicana Ni del falpo Ni de ningún Movimiento social ¿Qué pasa con eso? ¿No piensas que Debe modificarse eso? Que debe ampliarse El abanico de opciones Por lo que se está Protestando De que Debieran incorporarse Más fuerza A la movilización Porque realmente A nosotros Nos llevan como Caña para el ingenio Y nosotros No estamos haciendo nada En la calle Movilizándonos Ni oponiéndonos A esta forma En que como tú Bien dicho Nos están gobernando Mira Nosotros siempre Hemos estado En toda la lucha Hemos acompañado A los médicos A las enfermeras A la misma ADP Hemos participado Junto con ellos En marcha Y somos parte De la marcha verde Y estuvimos ahí Exigiendo La demanda Que son nacionales Que son Gremiales Para Para crear Marcha verde Perdóname Marcha verde Luchó solamente Por una sola cosa En contra de la corrupción Pero ahí Aglutinó Sí Pero aglutinó A todos los sectores Porque Entendimos Que ese Es el principal Mal que Afecta A A la República Dominicana Y yo creo Que sí Que nosotros Debemos Vincularnos A todos los sectores Participar Con todos los sectores Y buscar la unidad De todos los sectores Yo te digo de falpo Yo digo De otras Como que hace falta Que surjan Otras entidades Que al igual que ustedes Se movilicen Y que el campo de acción De esas movilizaciones No se limite A una A cosas específicas De construcción de obra O sea Tiene que haber Una supervisión constante De las acciones Del gobierno Que se reflejen En la calle Con movilizaciones Cuando no se Haga lo que el gobierno Tiene que hacer Me refiero a eso Básicamente No es una crítica Al falpo No, 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 no A la ausencia Y si es una crítica Constructiva Porque tú no estás Dando sugerencias De lo que debemos hacer Sugerencias buenas O sea Que nosotros Vuelvo y te repito Estamos de acuerdo Y Quizás no estaríamos De acuerdo En que surjan Muchas organizaciones Porque habrá Muchas divisiones Entonces Si no que Laquear Tratemos de fortalecer Y aglutinar Más Personas Que Vincularnos más Con el pueblo Para ser un instrumento De lucha más Grande Con más Poder de Convocatoria Y de Tratar de cambiar Y el viento de Socrates Va por un lado Que me parece Interesante En el sentido De que Socrates Critica Que las Protestas Del falpo Son mecánicas Es como si Dijéramos Reponemos Un mismo Pliego De condiciones Cada vez que Hacemos una huelga Y como que Pasan por pasar Exactamente Exactamente O sea Es como idear Un método De lucha Que provea Un cambio Social Que la gente Pueda ver Que el falpo No es Simplemente El quemagoma El tirapiedra El que amenaza Con que Cierra el negocio Si no te rompemos el carro Nosotros no amenazamos Maestro Pero Si si Está bien Pero la gente Entiende Si pero oye Raúl Pero así que lo percibe Exacto Yo estoy hablando De la percepción Que tiene la gente Pero esa percepción Ha creado Los enemigos del pueblo Que no quieren Que este instrumento De lucha Sea Por la seriedad Y por la responsabilidad Que hace la cosa Tratan de desacreditarlo Yo te entiendo Es que no es una realidad Son los enemigos del pueblo Pero ustedes tienen que Quitarse esa manipulación Mediática Para desacreditar La lucha Que va en beneficio De ese pueblo Exacto Pero bueno Yo pienso que ustedes Debieran reflexionar En algún momento Sobre cambiar El método No cambiarlo En el sentido Que tú lo planteaste Ahorita Sino agregarle Alguna forma Alguna manera De que Ese San Benito Que tú dices Se lo quite Porque una de las formas Una de las cosas Con que la gente No apoya al Falvo O una parte de la gente No apoya al Falvo Es precisamente Porque entiende Que es eso Que yo decía Hace un momento Que no es exactamente Pero es la percepción Que la gente tiene Eso quizás sería interesante Hay gente que nosotros Nunca vamos a necesitar Su apoyo Ni lo queremos Que no apoyen Por la situación De corrupción De deuda de sangre Que tienen Y Yo te entiendo O sea Nadie Nadie tiene El apoyo Absoluto Yo creo Que con la gente Que no apoya La gente sana La gente Con sentimiento De patria ¿Qué harán para el 2020? Disculpa Porque ya nos vamos Para el 2020 Con eso no basta Que no apoyen Lo que dicen Bueno para el 2020 Vamos a continuar Acompañando a este pueblo En su búsqueda De mejores condiciones De vida Vamos a Seguir Exigiendo Que se construyan Todas esas obras Y que cese la impunidad Y las respuestas Así es que Y a ustedes Por acompañarnos En esta entrevista No se vayan Vamos a una pausa breve Porque cuando regresemos Estará con nosotros El padre Ramón Alejo Padre Moncho Con quien vamos a conversar Acerca de diversos temas Así es que Volvemos en breve De mañana De mañana De mañana Bien mis amigos Estamos de vuelta Con ustedes En De Mañana Y está En el centro De la ciudad Está Arismendi La antigua Con quien vamos A conversar O él va a conversar Con nosotros Nos va a explicar Que dice la gente En la calle De cuáles son Las expectativas De este año 2020 Que se avecina Así que adelante Arismendi Bueno Bien Muchísimas gracias A todos los presentes En el estudio Y a todas esas personas Que cada día Sintonizan toda la transmisión Que el grupo Telenor Tiene preparado Para usted también A la diáspora dominicana Que está siempre Al pendiente De todo lo que Acontecer En esta ciudad Del Jaya Y en parte del país A través de nuestro portal Telenor Punto com Punto do En esta ocasión Nos encontramos En la calle San Francisco Esquina Mella De esta ciudad Del Jaya Donde tradicionalmente Ya para esta fecha Del año Se podía observar Un gran cúmulo De personas Realizando La tradicional Compra De su ropa De nochebuena Y artículos De primera necesidad Sin embargo Señores En esta ocasión En esta ocasión Así lucen Las calles De San Francisco De Macorís A esta Ya siendo Prácticamente Casi las 9 de la mañana Y pueden observar Como se siente La tímida presencia De personas Realizando su compra En esta parte céntrica De San Francisco De Macorís Catalogada Como la principal Alteria comercial Otro punto Que destacar Señores Y es que Recuerden Que se ha anunciado Que unos 40 mil Efectivos militares Estarán Patrullando Todas las calles Del país En lo que sería La segunda etapa Del operativo Navideño Sin embargo Nosotros Hemos recorrido Las calles De San Francisco De Macorís Y también La presencia policial Ha sido Prácticamente Nula No hemos podido Contatar Ese patrullaje A esta hora De la mañana Repetimos A las 9 de la mañana Totalmente Nulo La presencia policial De ese operativo Que se anunció Donde 40 mil Efectivos Estarán Patrullando Las calles De todo El territorio Nacional No así Está El mercado Municipal De San Francisco De Macorís El cual Se encuentra Abarrotado De personas Los cuales Optaron Con nueva vez Realizar La tradicional Cena De fin de año El mercado Municipal De San Francisco De Macorís Si se encuentra Completamente Abarrotado De personas Y repetimos La principal Acteria De San Francisco De Macorís Comercial Que esta calle San Francisco Se encuentra Totalmente Nulo Debido A la ausencia De personas De mi parte Es todo Lo que tengo Por el momento Retorno Con ustedes Al estudio Bueno La verdad Que ha cambiado La vida Nacional Porque antes Este día A las 9 De la mañana Eso estaba lleno De gente Había mucha gente En la calle Comprando Como tú decías La ropa El look Del fin de año Para estrenar Para estrenar Para estrenar Así Por el fin De año Se estrena Será que gastaron Todo el dinero Es posible Que se haya ido El 24 Y el 25 Pero la economía Va a ser Con crecimiento De un 4 Y punto 5.5 Dice El mago Del banco Central Houdini Dominicano Hablamos En la otra Semana Yo le Hacía la Observación A ustedes De que esa Es una Tradición Muerta Que quedó En el pasado La del año No es Eso De que De comprar Ropa La gente No Sigue Practicando Eso A menos Que sean Personas De una Edad ya Muy avanzada O que no Tenga acceso Al internet Y que no Tenga acceso A todos Los medios Que hay Para adquirir Ropa Esa Costumbre Se corresponde Con un tiempo Que ya En la República Dominicana Quiero Atra Eso Pasó No La gente Anda buscando Un vestido En su ropero Para poner La juventud No hace eso Yo tengo Amigas Y ya Eso Han cambiado Esa visión Yo nunca lo Hacía A mí no me Llamó la atención Y que había que estrenar Pero si veo que dicen Bueno que para que estrenar Que se ponen esto Tendremos que hacer Un levantamiento Sería interesante Señores Está con nosotros Ya el padre Ramón Alejo Padre Moncho Con quien vamos A conversar Y el apellido El otro apellido Por favor Yo lo voy a reclamar Ah ok Alejo de la Cruz De la Cruz Que mi mamá Sufrió mucho Para tener mi amigas Que debiera de ser El primero El apellido de la madre Debería de ser el primero Está con nosotros Mis amigos El padre Ramón Alejo de la Cruz Conocido entre todos nosotros Como el padre Moncho Querido amigo Querido consejero Querido cura Y un hombre de fe Pero además Un hombre de verdad Y de lucha Y de lucha social Un emblema Don padre Mi querido hermano ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Padre Moncho Está muy bien Porque le está bien Una opción Sí Yo he optado Por estar bien A pesar de los pesares Y no puede haber fe Sin lucha Eso es Lo otro es invento Sí Fe implica lucha Y no es luchar Por luchar Sino luchar Por transformar realidades Y por dar calidad De vida A su pueblo Una fe que no se compromete Con eso Es una entelequia O no sé qué Cómo llamarle Entonces la fe Es compromiso La fe es Asumir Realidades Para transformar Y dar paso Del no Al sí Ahí está el dicho La fe mueve montaña La fe mueve montaña Con la luz Aunque Aunque dijo un borracho Yo no sé Pero la dinamita Dice yo que la mueve En República Dominicana A raíz de las Manifestaciones Que se hicieron De macha verde Para Los fines de atacar La corrupción Se produjeron Las Movilizaciones Más grandes Que uno recuerda En la historia De este país En procura De un objetivo Específico Que no se cumplió La macha verde Por razones Diferentes Perdió El impacto Inicial Que tenía No pudo Convertirse En opción Política Pero tampoco Alcanzó El objetivo De que los Corruptos Fueran Traducidos A la justicia O condenados Simplemente Se ha montado Un circo Con relación A eso Pero Analizándolo Desde la perspectiva De que se logró Movilizar Tanta gente En procura De alcanzar Un bien común Que ¿Cómo usted Visualiza eso De cara A que pueda Articularse Una movilización Social Permanente Que pueda servir De contrapeso A las ejecutorias De cualquier gobierno Que venga La república Dominicana Yo No Marcha verde Fue un intento Un intento Que logró La primera parte La primera parte Pero Que prácticamente Para mí Era ínfima Esa primera parte De congregar Mucha gente Y marchar Por un día Pero ¿Qué pasa? Marcha verde Está dentro De un pueblo Que políticamente Está muy atrasado Nosotros Dominicanos Políticamente Estamos Tabula rasa Casi Padre Pero hay algo Intangible Que no se puede medir Y es la conciencia Que llevó La marcha verde Hay un antes Y un después De marcha verde Sí Eso es verdad Pero ¿Dónde están Los resultados? Desgraciadamente Por la falta Por la falta De conciencia Política Oye Mira que pasa En Chile ¿Qué tiempo Tienen en Chile En la calle? Pero no una vez Al mes Diario Diario En Ecuador ¿Qué hubo? En el mismo Bolivia Hablando de indígenas En Francia ¿Qué tiempo lleva? Y es semana tras semana No le importa Y hay gente Que tiene necesidad Ahí Hay gente Que pasan hambre Que han perdido Trabajo Pero su conciencia Política Le lleva a entender Que no es cuestión De ello Es cuestión De un pueblo Nosotros Nos quedamos atrás Tú sales por ejemplo En marcha verde Y los periodistas Van Siempre van Al grupito De la élite En marcha verde Pero si se van Al pueblo común Que está marchando Oye La opinión Que tienen Tú vas en Bolivia Por ejemplo Tanto indígena Oye un indígena Eso hablando Del por qué Y te dan Un discurso Y las mujeres Un discurso Con proyecto claro Político En Dominicana No Tú vas aquí Al parque Y a una entrevista A los que están ahí Y vas a ver Que es lo que van Pero tú vas En esos países En Ecuador En Bolivia En Argentina En Francia Y tú vas a encontrar En el más simple Te va a dar Un planteamiento Claro de la realidad Y dispuesto A lo que venga Y de lo que quieren Moncho Eso parece ser Que ha sido El éxito De la derecha Desde el primer momento De la creación De la nación Dominicana Hubo un enfrentamiento Entre derecha Y liberal O sea Conservadores Y liberales Ese enfrentamiento Ha permitido O no ha permitido Que los liberales Ocupen En lugar De preeminencia En la política Durante toda La historia Dominicana Siempre hemos estado Dirigidos Por los Conservadores Y ese conservadurismo Ha hecho De la república Dominicana Un pueblo Digamos Apático O no apático En sí Pero sin Sin esa Sin esa formación Sin esa formación Sin esa base Para poder enfrentar El problema político Es un fenómeno Sociológico Y yo lo cata Psicológico De nosotros Como pueblo Uno tiene que aceptar Su positividad Y también su negatividad No hemos podido Crecer en eso Nos hemos dejado Arropar Por unos grupitos Que siempre han dominado Han sometido Y han sido Lo que han conducido Eso es políticamente Bien estructurado Desde una clase Gobernante Que desde Pedro Santana Hasta Danilo Medina Han sabido Conducir al pueblo A la ignorancia Al alfabetismo Político Y hacer un pueblo Que piensa solo En el aquí Y ahora Que no ve más allá Sin utopía Un pueblo sin utopía Fracasa Las utopías Son cosas Es verdad Que se robe Que no importa Que haya corrupción Si la economía Va bien Que el pueblo No le hace caso A eso Él no dijo eso Si la economía Va bien El pueblo No le hace caso A eso Bueno Pero vamos a suponer Que sea verdad Vamos a aceptárselo Si la economía Va bien No importa Que pase eso Pero ¿Y dónde va bien La economía? En un grupito En un cuánto por ciento En un tres o cuatro por ciento La economía va muy bien Va muy bien Aquí la economía Crece en un cuatro En un cinco En un seis No sé en qué más Pero Pero el pueblo real Ese crecimiento Se expresa en el pueblo En los humildes En los pequeños Se expresa Con sueldos de diez mil pesos Once mil pesos Catorce mil pesos Y al máximo Veinte mil Dijo José Ramón Peralta Que el mayor logro De su gobierno De Danilo Medina Ha sido que sacó De la pobreza Al pueblo dominicano Al pueblo dominicano No le pida Que diga a él Que el mayor logro Es que han hundido más A este pueblo Porque eso Que se incrimine No está Diciendo ya Eso que usted No tiene que incriminarse Ahora es ver La realidad Derecho a la no Incribinación Entonces Es ver Cuál es la realidad De nuestro pueblo Cómo nuestra juventud Cada día ¿Por qué nuestros jóvenes Más de un cincuenta por ciento Su sueño es salir de aquí? Setenta No es solo porque La cosa está mala Es porque incluso Se han encargado De que vean la cosa mala Porque la cosa mala Proponen a verla también Y es que están ahí Entonces nuestra juventud ¿En qué está pensando? ¿Por qué aquí un joven Pide el estímulo De estudiar? Porque un joven De la clase pobre Estudia Y el día que Consigue una graduación Y ahora No tiene oferta Para conseguir ¿Qué oferta tiene? La de húndete ¿Y cuánto andan por ahí Muchachos que no? Entonces cuando ven Eso que dicen No hombre Aquí no vale la pena Estudiar Aquí es mejor Meterse a la droga A la traco A cantar en voz Y a cantar A cantar o a descantar A desencantar Bueno lo que sea Entonces no hay un estímulo No hay un estímulo Y cuando una sociedad Cuando la clase dirigente Los que conducen A un pueblo No son capaces De estimular A su pueblo Cuando un papá Y una mamá No son capaces De estimular A su hijo A crecer A avanzar Oye Se tronchó todo ahí Y eso es lo que está pasando En República Dominicana Hay un pueblo Que ve que las puertas Se les cierran Lo trancan Y lo mejor de cuento Lo trancan Y no quieren que patee la puerta Padre Me gustaría que En relación a lo que le voy a hacer El comentario O sea Se continuara haciendo énfasis En esa No sé si sería empatía O esa formación Que tienen tanto los jóvenes Como el ciudadano dominicano Con los males que nos aquejan A veces sentimos que tiramos palabras al aire Porque la gente Bueno Uno habla y habla Y cuando viene a ver Ni les importa Y no necesariamente En el fondo No es que sea así Es que no hay esa formación De conocimiento De las cosas que suceden En el día a día En nuestro país Estaba Algunos como Chile Ecuador y demás Nosotros ¿Qué debemos Entiende usted De hacer Para lograr Algún tipo de empatía De empoderamiento De la población dominicana O sea ¿Qué hacer Ya sea desde los medios Porque el gobierno No le interesa No le interesa El gobierno Y lo que no son gobiernos Tampoco le está interesando Incluso El mismo movimiento popular Se ha dedicado a que Huelga 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 Tiene la formación A ese pueblo ¿Quién le lleva la formación A ese pueblo? Por eso nadie lo sucede ¿Quién va a los barrios A educarle A formarle A caminar con ellos En el día a día A van a caminar con ellos Cuando hay un movimiento Pero en el día a día Para que ese pueblo vea Que tiene un apoyo Que tiene un respaldo Que tiene gente Que velan por ellos Que son sus amigos Que comparten con ellos Hasta que se toman Una taza de café Sincera con ellos Entonces eso no se ve Aquí nadie se ha dedicado A la formación De ese pueblo De los pequeños De los humildes Y queremos Y queremos En este medio Oye No es verdad Que a través de la televisión Y la radio Vamos a hacer crecer Al pueblo pobre y pequeño En el contacto diario En el tú a tú En el aquí estoy Es en el que vamos a caminar En el dejarse ver En el dejarse ver Francisco que hicieron Es que eso debe ser Fue lo que hizo Jesús Jesús No se encaramichó No sé qué dicen ustedes No se encaramichó Jesús bajó Jesús bajó Y al que estaba arriba Le dijo Ven baja A saqueo Baja Aquí Y vamos a caminar ahí Es un proyecto Que nuestro pueblo Tiene que darse Tarde o temprano Es lento Pero algún día Tendrá que darse Porque tenemos que entender No es posible Que siempre nos quedemos En el suelo Algún día tendremos que decir Oye Hay que levantarse Y hay que seguir Hacia adelante Hay que construir Un proyecto de vida Y eso solo es posible En la formación En la educación Y no en la educación De una escuela Que es importante Sino en la educación De un crecimiento social Como pueblo De involucrarse Y sentir una realidad Como de cada uno ¿Qué espera usted Para el 2020 padre? Además de 2021 Que de 2020 Lo voy a esperar Porque quiero Que me llegue Pero a mí me da pena Que estemos pensando En año nuevo Me permiten decir Yo no creo Eso de año nuevo Eso es un día más Igual que cualquier otro Yo lo que espero es No, no Este día hay muchos tiros Al aire Hay que tener cuidado Yo lo que espero Que hayan Hombres y mujeres Nuevas ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de qué Te sirve Un nuevo año Ya que lo han Estipulado así Si nosotros Seguimos viejos Con la misma Inmoralidad Con la misma Corrupción Con la misma Impunidad Con el mismo Odio Con el mismo Rencor Con la misma Tristeza Y con la misma Violencia ¿Qué? ¿Qué año nuevo? No es el año Que tiene que ser nuevo Somos nosotros Somos nosotros Yo quiero Hombres y mujeres Nuevos Y entonces Sea en octubre En noviembre En agosto Lo que sea Ya ahí estamos Construir El hombre nuevo Ese hombre nuevo Entonces Eso es lo que yo espero Por ahora No veo las condiciones Yo lo veo Bueno Bueno señores Ustedes Han escuchado Las palabras Del padre Ramón Alejo De la Cruz Padre Moncho Como decía Al principio De la entrevista Un hombre Un hombre de fe Pero también De conciencia social Un hombre Que sabe Por qué Está aquí Oye Fue vendiendo Tortas Que yo me quería Por eso que tiene Un chin La cabeza plana Arriba Bueno Bien Gracias Gracias padre Por la participación Acá Nosotros en este momento Vamos al whatsapp ¿Verdad? Tenemos whatsapp Vamos a ver A ver lo que dice La gente de su entrevista Vamos a ver Lucía Nos dice De la peña Un abrazo De fin de año Bendiciones Para todos Domingo López Dice Desde New Jersey Dice La gente Ah eso es relación A la joven Él dice que ella Tiene una condición Médica Nos manda El teléfono De la madre 809-397-58669 Ella sufre una enfermedad Que necesita tratamiento Y es costoso Parece que fueron De otro programa Y no solucionaron Pero ahí está El teléfono 809-397-5863 Vamos a anotarlo Una ayuda Alguien que se comunique Con producción Acá en el canal Del programa Para ver En que podemos Nosotros ayudar A resolver El problema De esta joven Sí Y el nombre También de la joven Por favor Que nos escriba Vamos a continuar Continuamos Yolanda Nos dice Carolina No le diste El mensaje Yolanda El link Nos dice Que es una imagen De bienvenida Del nuevo año Muchísimas gracias Yolanda Escríbenos Para leerte Yolanda Licenciado Alberto Nos dice De los maestros No es para Vamos a ver Alberto Licenciado Alberto Dice No es para Responder Esta pregunta Pero quisiera Hacer Una pregunta Sobre el camión De la basura Que solo pasa Una vez a la semana Por la calle 5 de los maestros Todos los camiones Llegan hasta la principal Y de ahí se devuelven ¿Qué está pasando? No somos ciudadanos Para el ayuntamiento Dice Alberto Atención Al ayuntamiento Municipal Atención a don Fulvio Ureña Sí Vamos a pasar Esa información A Fulvio Ureña A ver Que se puede Resolver con eso Sí, sí Mercedes Taberna Nos dice Buenos días Feliz Año para todos Esperamos que sea mejor El 2020 Muchas gracias Mercedes Marisol Castillo Nos dice Tengo una pregunta Cuando ustedes Invitan a alguien A su programa ¿Es para entrevistarlo O para hacer Un debate Con el invitado? Bueno Marisol ¿Qué le decimos? No, es que La idea de una entrevista No debe ser Una persona Que responda En una En un espacio De confort Hay que sacarle Provecho Exacto Hay que sacarle Información Intentamos preguntar Todas las interrogantes Que ustedes Pudieran tener Aún así No le gusta El entrevistado Porque es que Esa es la idea Marcos Vamos a ver Pero gracias Marisol Por tu Observación Yo quiero saber Yo quiero saber Cuál es el método De lucha Que las autoridades Ponen caso A ninguno Tú sabes Cuál es el método Que tenemos que utilizar Aquí El de Haití Nosotros los dominicanos Estamos muy pasivos Estoy de acuerdo Que aquí se exija Que se le devuelva A la provincia Parte de lo que aporta Y no se hace Hay que hacer Huelga Dice Marcos Se gastan 3000 millones En una campaña Y no se puede Construir un puente Ni un comedor De una escuela Ya este pueblo Debe despertar Jesús Vargas Saludos para el padre Moncho El 3877 Me gusta su programa Los comentarios muy buenos Y el carácter de humanidad Que le dan Le da más luz Muchísimas gracias Por sus comentarios ¿Oíste eso? Bueno Esa es la interactuación Que tenemos diariamente Con nuestros amables televidentes Bueno Y seguimos con este Este formato de hoy Este contenido Más bien El formato Sigue siendo el mismo Pero el contenido Ha variado Porque hemos tenido Varias entrevistas Y todavía nos quedan En este momento Está con nosotros Eufemio Vargas Lima Es un dirigente comercial Un empresario Franco Macorizano Bueno De toda la región De todo el país Una persona De un conocimiento Basto Con relación Al tema comercio Con relación Al tema económico Con relación Al tema social Dirigente comercial Fundador Del Club El mayorista Y me dice Alguien que ya Está como abandonando Está como Por abandonar Todas esas cosas Presidente Ambito Pero Exacto Pero Una de las Los nombramientos Que tiene Mi querido hermano Que es mi amigo ¿Cómo estás Eufemio? ¿Cómo te sientes? Muy bien Un placer Jóvenes Un placer Buenos días Buenos días A todos los amigos Televidentes De este programa Que yo no me lo pierdo Yo no completo Mientras estoy en mi casa Yo lo veo hasta las 8 y media Por ahí más o menos 7 también Por eso hay que transmitirlo por radio Para que usted pueda seguir Escuchándolo en el camino Y luego cuando llegue Exactamente Al trabajo Eufemio Una de las Cosas que más Ha dado Motivo de comentarios Ha sido el tema Del crecimiento económico De la República Dominicana Aparentemente Y eso Creo que todo el mundo Está conteste Ha habido un crecimiento Económico De la República Dominicana Lo que no ha habido Un reflejo Aparentemente Un reflejo Hacia Las clases Más necesitadas ¿Tú comparte Esa opinión O eres Si ese crecimiento Fuese real El endeudamiento Debía haber bajado Porque usted seguro Y yo Y todos nosotros Cuando tenemos dinero No cogemos prestado Cuando estamos en buena No cogemos prestado Entonces se ve que eso Es ficticio El crecimiento Que usted ha mencionado Es Vamos a decir No del sector primario Hablar del sector Comunicación En lo que tiene que ver Con crecimiento Hablar del sector Importación Y no obstante así En un sector Como la agricultura Entiendo que hemos Disminuido No ha crecido Tanto como otros Desde el punto De vista económico ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno Cuando usted habla De la agricultura Nosotros Decíamos Antes Decía Hace unos años Que decíamos Que vamos a comer La bandera dominicana Arrón Habichuelas Y carne Ahora El arroz Importado La mayor parte Las habichuelas Y por suerte Todavía producimos Mucho arroz Pero hay gente Que le gusta El importado Y además El Estado Lo permite Que lo importen Habiendo arroz Aquí Las habichuelas Son habichuelitas Pintas Ya usted no ve Cornucos de habichuelas En estos sectores Por acá Que había muchos Cornucos de habichuelas La carne Aunque el pollo Nazca aquí Pero los ingredientes Para criarlo Se ensambla Los insumos Se ensambla aquí Exactamente Son importados El ajo Es importado La cebolla Es importada Vaya a un comercio Hoy día Dame una libra de ajo Y un kilo de cebolla Porque tú veas Que son todos Los dos importados Las papas Las están trayendo Incluso la carne Es importada Que se usa En el desayuno Ecolar Exactamente Entonces El sector Agrícola Se ha diezmado Pero no solamente El sector agrícola El pecuario Figúrese Que con la seca Que se produjo ahora Este año Que en noviembre Porque vino a llover Se murieron A mayor parte De las vacas En la línea Y en otros Otras zonas Que no son Las nuestras De aquí Del Cibao Que digo siempre Para acá Hay que coger No sé por qué No va para allá Hay una Por ejemplo Aquí San Francisco De Macorís Que la espina Dorsal De la economía Nuestra Es el cacao No hubo cosecha De cacao ¿Qué nos dice esto? O sea ¿Qué nos dice? Bueno No pero Que eso fue La sequía La que no hizo O sea Los productores De cacao Están en olla Porque Pero también No han podido Cumplir sus compromisos Con los bancos Con los negocios Con la financiera Porque No se produjo La cosecha Por la sequía Porque a la hora De florecer La mata De cacao En marzo No había una gota De agua Y las flores Se cayeron O sea No cuajaron Como llamamos La gente del campo No cuajaron Por lo tanto Esa sequía Esa sequía Que acabó Con el país Y con nosotros También Vino precisamente Otra sequía De dinero Porque vino La catástrofe De Mune Que también Terminó Con la economía Popular Porque los Ahorrantes De Mune Son personas La mayor parte Personas mayores Que viven De los intereses Que Gente que tienen Su cuartico Guardado ahí Pero son dinero Bien habido Que han vendido Su finca Que han vendido Su casa Entonces Esa gente Con el dinero Que le entraba Mensual Iban al Supermercado Iban al Colmado Iban al Almacén A comprar Pero le pagaban A la farmacia Porque la mayor parte Viven enfermos Y tienen que consumir Mucha medicina Y tenían que pagarle A la farmacia Entonces Ese dinero Que se pagaba Los días 30 En Mune Ya no circula Entonces Hay mucha gente Que en vez De estar gastando Ahora lo que están Es realmente Viviendo Como llamamos En el campo De campalache Para poder Susistir El panorama De hoy Nosotros Compramos 23 mil millones De dólares En productos Y materias Primas Y productos Terminados Y apenas Vendemos 11 mil millones De dólares Tenemos un dólar Que está casi A 54 Por uno Tenemos un combustible Que es de lo más caro De la región Tenemos una energía Que es de la más cara De la región Y tenemos Una presión fiscal Hacia el comercio Terrible Ustedes Como comerciante ¿Cómo piensan Sobrevivir Ante esta situación? Bueno Es una situación difícil Pero Los comerciantes La mayor parte Somos empíricos No tenemos Otra profesión Tenemos que tratar Esperando Mejores tiempos Esperando Mejores tiempos Y uno así Se ha aguantado Por ejemplo En el caso mío Yo estoy trabajando En negocios Desde los 6 años Y siempre se está Esperando Mejor tiempo Yo Espero Y los comerciantes Así esperan Porque el comerciante Es tesonero Nosotros Cumplimos Con nuestros Compromisos De pagar impuestos De pagar empleados De cualquier negocio Por ejemplo El caso mío En los negocios míos Yo tengo alrededor De 270 empleados Que son 270 personas Que viven Del negocio Directo En los En los Diferentes negocios Viven directo Entonces Nosotros Sabemos Que si el comercio Colapsa El país se hunde Entonces Por eso Nos aguantamos Por no colapsar Los precios Y el pueblo Dominicano Hoy nosotros Tenemos Un arenque Una libra De arenque Que está Por los 100 pesos Que anda La libra De arenque No Tiene que estar Algo más Sí Algo más 110 o 120 Al detalle Me refiero Sí, sí Al detalle 110 o 120 El azúcar 25 o 30 pesos Esa era la comida Que no Sí, sí Esa es la que menos Entonces Todo este incremento De precio Que afecta Directamente A la población Porque Los sueldos Siguen Prácticamente Igual El poder Aquisitivo Del dominicano Sigue Prácticamente Ha disminuido No, no, no Ha disminuido Con relación A la capacidad Aquisitiva Que tiene Este caso De Los precios Que ahora mismo En diciembre Volvieron y aumentaron Cuando Hipólito Mejía Usted tenía Un dólar Al 55 Tenía Un combustible 70 80 Sin embargo El arenque Estaba A 60 pesos Y el galón De gas A 25 ¿A qué se debe Esta disparidad Y esta distorsión Tan grande En los precios? A mí no me gusta Comparar Gobiernos Porque no soy De ninguno Yo soy Comercial De nada más Pero épocas Se pueden comparar No era la misma época Lo que yo pienso es Que cuando En esa época Todos los días Las primeras páginas De los periódicos Decían Hoy el dólar Está tanto Hoy el dólar Está tanto Y también Los medios De comunicación Digital Y visual Eso era Entonces Eso creaba Una incertidumbre Realmente En la comunidad Porque la gente Vivía esperando A ver ¿Cómo está el dólar? Bueno el dólar Hoy subió 5 puntos Bueno pues ya Eso se sabía Que iban a subir Las otras cosas Ahora Como los medios De comunicación Y los comunicadores La mayor parte Están de un lado Eso no lo dicen Por eso Hay menos impresión En el país De que las cosas Están caminando Yo traje un plátano Ayer 25 pesos Un plátanito Pero a nivel De productos Industrializados Que son los que Nosotros vendemos Diríamos que Este año Ha sido un año Realmente de inflación Y estaba yo Haciendo la comparación Ayer De cómo compraba yo Por ejemplo Los espaguetis En enero Y cómo lo compro Ahora en diciembre Y es el mismo precio Eufemio Bueno al final Ya nos están haciendo Señas Pero quisiera Plantearte Lo siguiente Tú vienes De Atabalero De un campo Vienes jovencito A la ciudad Comienza a trabajar Un niño Y has logrado Crear un emporio Económico Que es Indudablemente Es algo Grandioso En el sentido De un hombre Sin Solo Solo a fuerza De su inteligencia Su Dedicación Toda esa cosa ¿Cuál es el secreto Del éxito A ese nivel? ¿Qué tú le puedes decir A juventudes Que hoy día No tienen norte Claro Sienten Desazón Por lo que puede ser Su futuro inmediato ¿Qué tú le puedes aconsejar Basado en tu En tu experiencia personal De eso que yo planteo? Y quiero comenzar Por detrás Hoy día Una gran parte De la juventud No son todos Una gran parte De la juventud Ve a los mayores Como que estamos Anticuados Y como que ya nos generamos Entonces lo primero es Que de las herramientas Que usé Y que recomiendo A los jóvenes Que usen Que se lleven De los mayores Porque los mayores Tienen experiencia No es que lo 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 Mi slogan En publicidad Dice Solamente trabajando Lo he hecho Desde los seis años Trabajando Estudiando Comencé a estudiar No pude terminar La universidad Porque ya la parte Económica Me limitaba Para poder graduarme De abogado Que era lo que yo Anhelaba A los jóvenes Hemos sido socios Cuando terminó El cune Aquí Terminé el cune Entonces ya Para la capital Allá No pude soportar Entonces ya Tuve que dejarlo Obligatoriamente Entonces Solamente trabajando Estudiando Pero cumpliendo Las buenas costumbres No podemos Por ejemplo Ahora mismo Hay un Si el que le gusta La música Por ejemplo Usted ve Como canta Fulano De tal Pero ve el otro Que dice Muchas malas palabras Y usted imite El joven El que dice La mala palabra Cantando El que hace Gestos Realmente indebidos En televisión Ese es el líder Ese es el líder Entonces La juventud Es El futuro Del país Pero tiene que prepararse Y cada día Prepararse más Porque fíjese Que ya el joven Que no aprende inglés Es analfabeto Los que no sabemos inglés Somos analfabetos Porque la mayor parte De las instituciones De las instrucciones En un teléfono Que usted compre Vienen en inglés Pero el joven Que no sabe computación Que no maneja una computadora Es analfabeto Ya no es el caso Respuesta A las preguntas Y decirle públicamente Que lo admiro Toda la vida Lo ha admirado Gracias Eufemio es un hombre Muy admirado Entre todos nosotros Bueno Vamos a invitarte Para que nos acompañe A ver A Arismendi La antigua Que está en el mercado público A propósito Del mercado público Tú comenzaste ahí Exactamente Bueno Adelante Arismendi Vamos a ver Que nos tiene Buena Gracias Nueva vez Hace unos minutos Estábamos en el mercado viejo Como se le conoce Acá En la ciudad Del Jaya Donde todo transcurría Con fluidez baja Ahora Ahora Estamos en el mercado municipal De San Francisco De Macorís Donde Miles de personas Se han dado cita Desde tempranas horas De este martes Ya Con Prestándole Horas Para que culmine Este año 2019 Y pueden observar En sus imágenes Como Cientos y cientos De personas Se encuentran acá Comprando Los productos Para Su cena De fin De año Repetimos Acá en el mercado Municipal De San Francisco De Macorís Cientos y cientos De personas Se han dado cita Para comprar Sus productos El tráfico Hay que destacar Que está totalmente Congestionado Debido al gran Cúmulo de personas Y A la poca Notoridad De las autoridades Los cuales Nueva vez Brillan por su ausencia Pueden observar Como se desplazan Las motocicletas Por acá Por esta calle De la Salome Ureña Esquina Sánchez Si Raylin Puede por favor Enfocarme Este pavo Que lo denominamos El sobreviviente Señores Un pavo Que pasó La noche buena Y se encuentra Todavía Acá En el mercado Municipal De San Francisco De Macorís Los vendedores Le han llamado El dichoso Ya de que Sobrepasó El día De acción De gracia Y se encuentra Todavía Acá En el mercado Municipal Vamos a conversar Con uno de los Vendedores De acá Para ver como Caballero ¿Cuál es su nombre? Luis Manuel Mire la cámara Por favor Su nombre Luis Manuel Luis Manuel ¿Cómo andan las ventas Este año? Ellos están vendiendo Algo Tú sabes Un meneíto leve ¿Cómo tenemos La libra de pollo? De pollo Nosotros la tengamos A 50 ¿Y el pavo? ¿Cómo está? A 9 Eso es A 150 ¿Cuáles son tus expectativas Para este nuevo año El 2020? Espérate Donde repetimos Miles de personas Se han dado cita A este mercado Municipal Para comprar Los productos De la tradicional Cena De fin De años Caballero Caballeros Héctor Héctor ¿Cuáles son sus expectativas Para este 2020? Bueno Lo veo bien Mientras tanto ¿Qué piensas hacer esta noche? Una cenita Con mi familia ¿Cuál plato tendremos En la cena? Bueno Un sancochito Y un morito Sancochito Y un morito Bueno señores Ahí está el señor Héctor Dice que va A cocinar Un sancochito Y un morito Repetimos Estamos completamente En vivo Para el canal Por el canal 10 De Telenor Desde el mercado Municipal De San Francisco De Macorís Donde desde tempranas horas Cientos y cientos De personas Se han dado cita Acá A este mercado Municipal De mi parte Es todo lo que tengo Por el momento Retorno con ustedes Al estudio Bueno señores Ustedes vieron A A Arizmendi La Antigua Desde el mercado Público De la ciudad De San Francisco De San Francisco De Macorís Vieron el pavo Sobreviviente ¿Viste? Sí Sobrevivió Al 24 Mira Y todavía Y todavía Estamos casi Terminando El año Y sigue vivo Contrario A mi amigo Querido Allá al frente Que bonito Sentir O sea O escuchar Lo que la gente Va a hacer Hoy día O sea Que va a cocinar Como se siente Cuáles son Sus expectativas Dice uno Van buenas Pero parece Como que no tiene Ninguna definida Entonces Eso es el pueblo Eso es la gente Y hay que saber Y escuchar Bueno Vamos a la pausa Bien Como no Vamos a la pausa Mis amigos Regresamos en breve No se vayan Hay más contenido De De mañana No pero Bueno señores Estamos de vuelta Con ustedes Igual ánimo Que como comenzamos A las 7 Pero hay que decir La verdad Estamos un poquito Más animados Ahora Porque tenemos Aquí a Willy Hierro Buenos días Querido hermano La expectativa Julio Carolina Y los ausentes Porque Esos asientos Reflejan Algunas personalidades Francis Yelian Olajo Perdón La gente De nuestra edad Sabe Mi amigo Sócrates Mi amigo Sócrates Mira Hemos estado Haciéndole La siguiente pregunta A nuestros invitados Del día de hoy Cuáles son las expectativas Que tienen Para el año 2020 Y que Le pareció O sea Que Como visualizó El año 2019 Ok Yo pienso que En base a la visualización Del año Viéndolo del punto de vista Global Así Tú sabes Y todo es política Todo envuelve la política Porque este mundo Así es Se desenvuelve a través de eso Pienso que siendo Un año pre-electoral La situación Aunque con Sus dificultades Porque la tenemos No podemos Ocultar esa parte La parte artística Se ha visto beneficiada En ese sentido Y la expectativa Que tenemos Hacia adelante Nosotros En el plano personal Estamos produciendo Produciendo música Que es lo que sabemos hacer Que fue el don Que Dios nos dio Y es lo que tenemos Que proyectar Hacia afuera Así es Estamos haciendo Una producción De son De una fusión De salsa y son Sí, sí Vi algo que me enviaste Hicimos la zarandonga Ya comenzando Y venimos ahí También rescatando Lo que es también No rescatando Sino Retomando Esa es la palabra Retomando La línea típica Orquestada Que también estamos Trabajando en ese sentido Y nada Pegarse de Dios Entre todo Que es lo más importante Sería bueno Que tú nos hable Un poco De lo que significa Lo que se hizo Con el merengue A nivel De los organismos Internacionales Al declararlo El patrimonio Y la bachata Y la bachata Sí, fíjate Pienso que Y la bachata La bachata Pienso que Ese nombre gigantesco De la UNESCO Y lo que se ha Se ha hecho Con el merengue Y con la bachata Nuestro ritmo caribeño Vamos a decirlo así Para abarcarlo todo Ha sido un paso Muy importante Ahora bien Eso también Encuentra Una situación En el merengue Específicamente No tanto así En la bachata Porque tenemos Un exponente De la talla De Romeo Santos Que se ha encargado A nivel internacional Y el mismo Juan Luis Que ha hecho Un gran trabajo También A nivel de esta bachata Esa bachata rosa Como le llaman A la de Juan Luis Y Romeo Ha hecho Algo Bueno Vamos a decirlo así Que ha servido Para que la bachata Crezca No tanto así El merengue No hemos tenido Esa facilidad Y esa oportunidad Con el merengue Aunque están surgiendo Nuevos exponentes Como Manicruz Vi a Rafael Y el hijo De Rafa Con un tema Muy bueno Que está ahí Hay otros Exponentes nuevos Que están Emergiendo Con un estilo Bien No tan Fuerte Como el que nosotros Hicimos Porque Recuerda que el merengue De nosotros Viene de la parte Análoga Entra a lo digital Yo Por ejemplo Yo grabé un tema Que fue el tema Cuando llegará Tema que me identifica Junto con la gran manzana Yo lloro Porque tengo un sentimiento Ese tema Fue el primer tema Que se hizo digital Porque nosotros Recuerda que entramos En la época del LP Si Si Hicimos la transición Al CD Si Y ahí se grabó digital Entonces Ese tema Y tu oyes el sonido De ese tema Hoy Y parece que se grabó anoche Tu sabes Se puede esperar Un resurgir Del merengue Este año que viene Tiene Tiene que resurgir Nosotros El ADN de nosotros Coge merengue Donde nosotros Tocamos un merengue La pista Automáticamente llena Se enciende Si Si hay una respuesta Del público Como aquel merengón Cuando suena En un baile Un merengón Del diablo Mateo Que sucede Y hay que decirlo claro El negocio Las emisoras Antes no habían Tantas emisoras interactivas Antes no había Tanto programa De panel Tuve por ejemplo Un show de mediodía Para ponerte uno Y es la mayoría De El contenido Y es algo de música Antes era Mucha música Y algunos contenidos Social Comedia Y eso Hoy en día Eso cambió Teníamos 300 emisoras Poniendo merengue A toda capacidad Letrista Arreglista Orquesta Compitiendo Con la calidad No con la mediocridad Y yo pienso Que el merengue Involucionó En cierta forma En que sentido Nosotros Teníamos los patrones De los grandes músicos Como decir Félix del Rosario Papa Molina Rafael Solano Para ponerte algunos ejemplos Se le puede llamar género A los nuevos Estilos musicales Que hay ahora Bueno Mientras tenga Guira Y tambora Es merengue Cuando le quiten Ese elemento Deja de ser merengue Aunque Eso que le llaman Merengue de mambo Y esas cosas Es como una Deberían ponerle El nombre Por ejemplo Johnny Ventura Siempre habla Sobre ese particular Que él decía Que él grababa Por ejemplo El biombo El ritmo biombo Él le ponía El ritmo biombo Porque él sabía Que eso tenía Unos elementos Que no eran propios Del merengue Pero cuando era Guira Tambora El merengue Tuve una evolución Comenzamos con guitarra La dio Romero Santos Que de hecho Voy a hacer un tema De él al final Del programa Y Comenzamos con la guitarra Luego viene la evolución Entre el saxofón Entró la tumbadora Y después Luis Alberti En la época Del tirano Aquel Le da Ese valor De orquesta Al merengue Que es el primer merengue Con padre Pedro Juan Que se escribe Y se Y se prepara A nivel Orquestar Para una fiesta Que se hizo en Santiago De los Caballeros Porque A él le pidieron Que hiciera un merengue Para la sociedad De Santiago Que iba Un orquesta De salón Entonces En ese tiempo Los bailes Y ese tipo De eventos Lo que se bailaba Era danzón Si incluso Tiene la parte Que le llaman paseo Tan 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 Ese es el paseo Para ir a buscar La pareja Exactamente Y entonces Después arrancaba La situación Y el parapapán Pampán Eso tiene una historia También Dicen que era Trujillo Que cuando el jefe Decidía Moverse del escenario La orquesta Tenía que cerrar Y no encontraban La forma Como terminar Entonces El músico Habilidoso Inventa ese cierre Tú sabes Pampán Pampán Y nada Estamos en Navidad Viendo realmente Los cambios Que han surgido Hablemos de esa parte Porque realmente La Navidad Es algo significativo Para el pueblo dominicano Un pueblo bullanguero Y que gusta de buena música Hemos perdido Grandes exponentes El caso de Rasputin Por ejemplo Que tenía un viejo año Que todavía retumba El mismo Antón Antón y Ríos Antón y Ríos El de la bachata ¿Cómo se llamaba? Que murió José Hito Mateo Se murió Que murió en Miami De problema El chiquito En un bachateo Ah Yoscar Sarante Y nada Y ahora estamos Estos nuevos géneros De estos muchachos Que cantan Que hablan Muchísimas cosas Sí ¿Cómo tú lo asimila En la sociedad? Eso Eso es un patrón Eso es un patrón Ya establecido Que viene con Con influencia del reggae De Jamaica La música puertorriqueña Tiene mucha influencia Pero veo que tiene Un tipo de sonido Que se asemeja mucho A una música haitiana También Sí Sí El compa El compa Que es Nosotros incluso Incursionamos En esa parte Y es como Como que da Continuidad Sí Como que la persona Entra en ella Hasta sin darse cuenta Es cierto Tiene razón Y es Se ha convertido En un fenómeno Hay que admitirlo Y aceptarlo Hasta el tema De Mili Popper El canto El canto de guerra Volvió Juanita Que lo convirtieron En la pampara Tú sabes Con la pampara prendida Volvió Juanita Y se convirtió Un fenómeno Ahora A nivel de De la navidad Aunque musicalmente Vamos a hacer una pausa Cuando regresemos Vienen cosas buenas Sí señor Así es No se vayan Continuamos con Willy De mañana De mañana De mañana Bueno mis amigos Al regreso Quiero recordarles Que estamos De mañana Y estamos en compañía De Willy Hierro Y a propósito De Willy Hierro En Boston Quiero enviar Un caluroso saludo Un abrazo A la distancia Desde acá A una borinqueña Borinqueña aplatanada La dama de hierro Macorizana La dama de hierro Que nos estás mirando A través de La magia del internet Claro que sí Allá en Boston Así que para ella Está mi madre Mi madre aquí también Y mis hermanas Que están viendo el programa Saludos Y a mi abuela Que está viendo el programa Saludos Saludos para la doña Este toque de queda De la mañana Que ha venido Y de qué manera Vamos nosotros a terminar Ay Dios mío Vamos a terminar De la mejor manera Así que mi querido hermano Haga lo que usted mejor Sabe hacer en su vida El escenario es suyo El escenario es suyo Vamos a disfrutar De Willy Hierro Y unos temas Que nos trae Están preparados Para este día Adelante Súbelos Próspero año Y felicidad Una feliz navidad Feliz navidad Feliz navidad Próspero año Próspero año Felicidad Yo te deseo en esta navidad Yo te deseo en estas navidades Yo te deseo en esta navidad Un próspero año Y felicidad Llegó navidad Llegó navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día en que te perdí No sé dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta navidad Otro año ya se ha ido Cuántas cosas han pasado Algo hemos aprendido Algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma Nada, nada ha cambiado Siempre te llevo conmigo Sigo tan enamorado Llega navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día en que te perdí No sé dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta navidad Llega navidad Diciembre me parece hermoso Como se me hace perfecto Para hacer una fiesta Con mis sentimientos Para volver a querer Como hace tiempo Para encontrar a la persona Que la vida Está guardando para mí Me voy a regalar En esta navidad Un cariño nuevo Que me sepa comprender Que me ame de verdad Yo me lo merezco Me voy a regalar Me voy a regalar En esta navidad Un amor eterno Sin horario Sin horarios Ni pretexto En fiesta alegre de navidad De una rosa blanca Yo me enamoré En fiesta alegre de navidad De una rosa blanca Yo me enamoré El amor es algo Que nace del alma Quita paz y calma Es dulce y amargo Produce un letardo Que a la vida encanta Es una luz santa La que te consume Y tiene el perfume De una rosa blanca En fiesta alegre de navidad De una rosa blanca Yo me enamoré En fiesta alegre de navidad De una rosa blanca Yo me enamoré Y el amor es vida Y el amor es luz Y el amor es cruz De incurable herida El amor no olvida Ni muere ni espanta Pero el amor canta Y tiene su alteza La delicadeza De una rosa blanca En fiesta alegre de navidad De una rosa blanca Yo me enamoré En fiesta alegre de navidad De una rosa blanca Yo me enamoré Hay quien asegura Que el amor es ciego Que quita el sosiego Y el alma tortura Pero esa criatura Que a mi se le encanta La escogí entre tantas Lindas señoritas Porque es más bonita Que una rosa blanca Que una rosa blanca En fiesta alegre de navidad De una rosa blanca Yo me enamoré En fiesta alegre de navidad De una rosa blanca Yo me enamoré Que una rosa blanca No te такая anota Lo he cantado Que málaga Yo me enamoré Que una rosa blanca Y yo me enamoré Porque una rosa blanca Y yo me enamoré Que felicidad, si te tengo cerca Corazón de fresa, me pongo a vibrar Corazón de fresa, me pongo a vibrar Que felicidad, cuando tú me besas Corazón de fresa, me pongo a volar Corazón de fresa, me pongo a volar Corazón que se siente feliz Corazón que se quiere salir Corazón que se siente feliz Corazón que se quiere salir Amor sin promesa Amor con tristeza Amor sin promesa Amor con tristeza Con la cara al viento, vamos a estar contentos Con la cara al viento, vamos a estar contentos Díselo hierro Sabor a campiña Divaeña Que felicidad, cuando tú me besas Corazón de fresa, me pongo a volar Corazón de fresa, me pongo a volar